¿Eso cero ahora? ¿No era reaccionando a clips? Ah, lo de Metal, sí ¡Sí, sí, sí, sí! Comparte pantalla, comparte pantalla ¿Quieres compartir pantalla? Si no compartes pantalla Es una putita Bueno, pues voy a cambiar el título Se están besando las... ¿Que no puedo decirlo? Se están besando las... Las... Yo me beso las... Estás cantando ya, cabrón Bueno, gente Bueno, gente Estoy comiendo, perdón Os lanzo contexto para el que no sepa, ¿vale? Te tragas siempre esto ¿Te meto la pija o qué? Esto... Cela, no me traigan más comida Que me pongo tetón A ver A ver Me pongo tetón A ver Esto forma parte de una colaboración con Metal Hice una prueba hace un tiempo Espero que me hayan descargado el programa Con mi link, por favor Porque está muy guapo Se va a sacar clips Clips Explique un montón de funciones que tiene Entre ellas Y después Aparte de sacar clips jugando Que es la gracia Pues también puedes subirlos A Metal O sea, es como una red social Literalmente Y entonces yo dije Que íbais a subir vosotros clips Con el hashtag Miguelillo 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 Que no me sale Espérate Aquí está Miguelillo Clip Medal Y el clip que nos hiciera más gracia Al chat Y a mí Bueno, ya Zapato y Nau Que también están de jurado Hola Se llevará 100 euros Entonces claro ¿Cómo? Hay aquí muchos clips Porque a la gente le gusta mucho el dinero Entonces estaban Se lo han tomado muy en serio Y hay muchísimos Pero muchísimos clips Vamos a ver Pues todos los que podamos Todos los que nos de tiempo Y elegiremos Un ganador Que le contactaré Por Medal Porque puedes agregar a la gente En Medal también La pregunta es que No puedes hacer en Medal Porque también puedes editar Clips Mira, estos son los clips que yo he hecho Te los pones en un botón Y cuando estés jugando Dios mío He matado a un payo De un trickshot Pum, le da al botón Y te hace clip, ¿sabes? Te los guardas Los puedes subir Los puedes subir en privado Por si quieres guardarte tus recuerdos Gamer Para toda la vida Pero no quieres que la gente los vea Porque se escucha a tu Perro ladrando de fondo Yo que sé Pues puedes subirlos a Medal Pero los subes en privado Y no tienes que tenerlos en el PC Ahí se quedan Está muy chitado lo del Medal, eh Está más guapo Sí, la verdad que sí Yo solamente tengo agregado aquí a Zapato ¿Veis? El chat de Zapato Hola ¿Tenemos chat? Sí, tenemos chat Míralo ¿Me estás escribiendo? A ver No No Tío, le he dicho Es la que no me traiga más cosas Que me pongo gordotedón Y me trae galletas Que me las voy a comer Si me las trae me las... Pero que no quiero ¿Para qué son las galletas? Pero cómetelas tú Me trae galletas encima de limón Que no me puedo resistir Me pongo... De limón Zapato, córtate ya, eh Zapato, córtate ¿Qué pasa? He puesto nieve ¿Qué? Claro Nieve Miguel, pone nieve Pone nieve, ¿no Zapato? Espero que sea nieve Pone nieve Te recuerdo que esto es una colabo, eh Como nos pasemos me denuncian ¿Ves? O sea, una promoción Me he equivocado Espérate, espérate Así, así mejor Ah, vale, vale Bueno Vamos a ver Comparte pantalla, comparte pantalla Sí, 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 te voy a compartir pantalla Sí, 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 sí Sí, sí, sí Bueno, pues yo te ponía más O sea, se ha venido a ser algo O sea, se ha venido a ser algo Hostia, pero con ese micro Es que estoy con el móvil Pero yo me he dado mucho de hacer Porque tengo cosas que hacer Pero quiero ver Los clips Vale Para no verlos retrasados Tira el móvil por la ventana A ver qué pasa Eh... A ver cómo se escucha Zapato, mátate ya Y grita, y grita cuando no tire ¿Qué? Se escucha... Voy a poner el móvil encima de... Encima del lavabo Hay que... ¡Ay! Espérate, espérate Compartimos pantalla Otra vez haciendo puenting, tío Está haciendo... ¿Cómo hace puenting? ¡Me tiro, me tiro, me tiro! Bueno, ya está, se acabó ¿Veis? Gente, eso habría sido un ejemplo de clip muy gracioso para subir a la competición Y encima lo estoy haciendo todo con el Discord, ¿sabes? Que puede bajar el volumen Casi ¡Ala, ganador! Bueno, vamos a ver clips ya Este es de Gorka Que tiene 22.000 putas visitas ¡Veintidós mil visitas! ¡No lo vea! Con mierda me refiero a mierda de standzombi Bueno, no está mal No está mal, no está mal A ver, a ver ¿Hay comentarios? No me lo creo, hay comentarios ¡Holo! Tiene comentarios y todo, pero que es youtuber dentro de Meda El comentario, no me lo puedo creer No lo pongas, no lo pongas No mires los nombres de los Pokémon El Pepe Ponimark Semencito Hola, no mires el último Miguel, para eso no tienes que cambiar la categoría No ¿Por? Ni modo, pues bueno, capturaste el Pokémon ¿Pero qué categoría está puesta? Está charlando Ah, vale Eso es tu culpa, sí, eso sí Esto, vea, aquí me he equivocado Pero que también lo puedo creer Wipips, wipips, wipips Wipips Wipips, wipips Wipips, wipips Wipips, wipips Wipips, wipips Bueno, vamos a ver que no estamos concentrando nada Ya la has cortado, ya la has quemado Ya la has quemado Gracias, ya lo mataste Ya lo mataste No sé, que he clicado Que he abierto otro clip de Orca diferente Ni modo, pues bueno, capturaste el Pony Ay, hombre, me cago en su puta madre Hala, hala, machismo Un hámster ¡Es mío! A ver Bueno, este es mid, mid Este es mid ¿Cuántas visitas tiene? 15.000 Hala, hala, hala Gente, me voy a hacer medaluber Yo puedo hacer ese clip y también se hace viral Voy a hacer metalero Este, el otro estaba mejor Vale, la cosa es que pierdo los clips Porque, ¿tienen links? Sí Vale, pues tengo que guardarme los links Porque he perdido el de Orca de antes Al que más te hagan gracia A ver, ¿cómo se mueve este juego? Dead Space Espérate que tengo la calidad del auto Lo ha grabado a 360 A ver ¿Tú no sabes que en medal se puede grabar en 4K? ¿Qué hace grabado a 360? Que no se ve nada Solo se ven sombras Son mis pesadillas, literalmente, este clip A lo mejor tiene un PC caca Al final explotas Y al final explota el PC Me renta como clip No Mid, mid, mid Me acaba de subir Me acaba de subir Con mierda me lo he dado a Vale, mira Este es el que nos ha gustado Con mierda me lo he dado Me voy a hacer un bloc de notas Me voy a hacer un bloc de notas Con mierda me lo he dado a mierda de Stalkon Bueno, seguimos mirando A ver ¿Por qué son tan graciosos los putos creepers? El me muero El grito visceral No ha dicho me muero Me ha gustado Me ha gustado Me ha gustado Este también me lo guardo Pero es parecido al otro Seguimos Está bien, está bien A ver el comentario What? This is so perfect ¿Qué fan soy de la gente que pone comentarios positivos en MEDAL? Es como Solo transmiten buenas vibras Tío Ingleses, tío Que genio Timing I'm crying Ja, 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 ja Ja, ja, ja Ja, ja, ja ¿Puedes poner stickers en los comentarios y todo? Oye, esto es una locura, eh Ey Es de Gorka, este Gorka, ¿cuántos has subido, tío? Todos los clips de Gorka Me lo ha dicho Deberíamos haber puesto el límite No, no, no Este clip mid Este no me ha gustado tanto Me ha gustado para el otro ¿Este quién es? Somos noticias parte 2 Pero gente, no puedo verlo Porque me he perdido la parte 1 Mira, dice Miguel De repente empiezo a escucharlo pagando Ah, dice que estaba yendo mi directo Hostia, vaya culo Ariana Grande ¿Pero cómo que vaya culo Ariana Grande? ¿Pero qué es eso? ¿No sería nada? ¿Lo habrá editado dentro de Medal? Puede ser Si está publicando Medal es porque sí Claro Lo ha editado dentro de Medal, eh ¿Por qué se están riendo tanto? No he entendido nada, tío ¿En serio? No he entendido nada No he entendido nada Me extra, me gustó mucho que hayas editado el clip Pero no he entendido absolutamente nada Siguiente ¡Lizas Company! Me he cargado a la puta Irene Montero Tiro Que barbaridad Acabo de saltar por la boca Acabo de decir Me he cargado a Irene Montero Un miembro del PSOE ¿Y qué ha dicho? Un miembro del PSOE Un miembro del PSOE Un miembro random, ¿sabes? Un miembro del PSOE Y luego coge y se tira una cegadora en la cara Nah, un borracho loco, literalmente PSOE y Molotov Sly about Clip ¡Qué pedazo de Clip! ¡Qué pedazo de Clip! ¡Qué pedazo de Clip! ¡Esto es increíble! ¡Esto es increíble! ¡Eso y Molotov! ¡Eso y Molotov! ¡Eso y Molotov! Voy a guardar el clip ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Un miembro del PSOE! Otro de Gorka Tío, es que los de Gorka van a ser infinitos ¡Ahí es el IF que estás pesteando! ¡Madre mía, tío! ¡Vamos! ¡Coño! ¡Qué haces! ¡Ponto! ¡No! ¡No! Es que me hacen mucho ganas de los perfecto No vale, me voy a pillar en todo Mira la foto de Gorka No, no Y se corta el puto aquí No, no Gorka, a este no lo voy a meter porque eres muy pesado A ver este, otro Este también es de Gorka, gente Eh Bueno A ver A ver Corren Bueno fue Me gusta este juego, tío Mira, mira Tío, deberíamos jugar otra vez Otra Gorka Otra Gorka, que raro ¿Pero cuántos juegos juega este hombre? Si debería ser streamer Si, si, streamer, streamer No, está ahí, tío, ese estaba ahí ya de antes ¿Para qué sirve? No sé Para absorbarnos mucho más, eh ¿Pero cuántos son? Sinceramente pienso Mira arriba a la izquierda, tío Ya está, está puesto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8 ¿Quién ha sido el gilipollas que me ha dado? Y mover Podemos mover el... El... Bueno, huevo... Chicos, ¿Dónde cojones está mi lanza? Porque se la he dado un pie rojo Guardar Este... ¿Ves? Este clip está bien por cómo está editado, tío ¿Dónde lo dices o qué? ¿Quién ha sido el gilipollas que me ha dado? ¿Dónde cojones está mi lanza? Y mover... ¿Podemos mover el huevo? Bueno, huevo... Chicos, ¿Dónde cojones está mi lanza? Porque se la he dado un pie rojo Guardar A la verga Joder, Gorka ¿Cuántos putos clips has subido? Qué locura, tío Tío, pero que... Lo malo es que... Está el 8 en el list por ti ¿Cómo? Lo malo es que es larguillo el clip Sí, lo malo es que es larguillo Es larguillo Lo he cortado todavía Jajajaj No me la creo Jajajaj 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 Ha ganado Jajajaj Ha ganado, ha ganado ¿Dónde está? Miguel, dale los galeos a esta persona, por favor Ha ganado Jajajaj Acabo... Acabo de ganar ¿Cómo se llama el clip? Jajajaj 2001 de septiembre Jajajaj ¿Pero cómo le ha...? No me lo creo, no me lo creo Jajajaj El puto principio, tío Está grabando la tele Con el móvil Jajajaj ¿Cómo lo ha hecho? Jajajaj Jajajaj La música es súper épica Y luego suena apagando el tai No me lo puedo creer No me lo puedo creer Qué brías Hermano, este es el ganador Este es el ganador Por ahora Jajajaj Jajajaj Mujeres aparcando No me lo puedo creer Tío Empieza a llorar de la risa en el segundo uno El que aprecio la música, tío Te lo juro Jajajaj Jajajaj Es que risa, la verdad Tío Le doy like De lo mejor De lo mejor de todo Creo que es el mejor De lo mejor de todo El mejor de todo Estoy llorando ¿Por qué no hace gracia? ¿Sabes lo que pasa? Va a ganar el puto clip más tonto del mundo Porque tenemos el sentido del humor De una langosta O sea Pero esa es la gracia, ¿sabes? Es que le han pillado el techo, tío Sí, hay un bicho que te pilla el techo Vale Vale Mira el Zeus Hola Me llamo Verapaz Verapaz Que me muero Que no Que... ¿Qué está pasando? No entendió nada No entendió nada En el último segundo Hay un puto bicho en la campana de los cojones, tío Además están navajeándolo Es que ya está tumbado, ¿sabes? Es que ya está tumbado, ¿sabes? Ya está muerto Ya está muerto Y lo sigue navajeando, tío Gorka, ¿cuántos clips ha subido? ¡Oh, Feorloga! A ver Vale Espérate, Naubi Espérate Pistralas Se sabe perfectamente que ha pasado Vale Espérate, Naubi Espérate Pistralas Es que ni ha sonado Ni ha sonado Se ve un frame de la explosión, tío Feorloga, está bien Pero tienes que dejar Tienes que dejar un frame más de rayo, tío Un frame más de rayo Cuando le cae el rayo al personaje Un poquito más El monstruo funciona Que cuanto más ruido hagamos Pues él se acercará Porque sólo no va a... Que el monstruo... Tío Qué susto Este clip está guapo también Me gusta que no hay ni grito O sea, literalmente Se ha vuelto en la silla Ni siquiera el bicho se come la trampa O sea... Está la trampa ahí Y pasa volando por encima Pues él se acercará Porque sólo no va a... Este me gusta El monstruo funciona Que cuanto más ruido... Ni siquiera grita Feorloga ha muerto en el acto, tío Ha dado un infarto ¿Cuántos juegos hay? ¿Cuántos juegos juegan su grupillo, tío? Joder, un huevo, ¿no? Todo Todo lo que nos hemos enseñado Te os juro, tío Hay... O sea, todos los clips que hemos visto Han sido de juegos diferentes Espera, espera Pero los hemos jugado todos, eh Este también Lo hemos jugado Se la apoya Efectivamente, está ahí Tengo una llave, eh A ver cuando viene uno por detrás y... Hola, hola ¡Ey! ¡Ey, sí! ¡Ey, está ahí! ¡Está ahí! ¡Está ahí delante! ¡Está ahí delante! ¡Que coño! ¿Cómo gritan así? Sería tarde Si no pasa algo, mid 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 Bueno, mid no Bajo, bajo Está bien Pero habría que cortarlo Habría que cortarlo antes Habría que cortarlo antes Habría que cortarlo antes, eh Pero más y like Porque no quiero ser un hater A ver Pues ni de Pero este es muy antiguo Este es antiguo, ¿no? Este es antiguo, la verdad Claro, es que hay gente que ha aprovechado Y ha resubido clips Pero con el hashtag Claro, puede ser Pero es... Quiero... ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué? ¿Y te caes y te mueres? Joder, si te lo han buscado ¿Qué esperabas que pasara? ¿A dónde va el borrico, literalmente? Hay los borros desde el mapa Pues ya ¡Bueno! A los Play Content Señorito Bueno, John Que está yendo muy rápido, eh Está... Está yendo muy rápido, eh ¿Por qué me ha hecho gracia este, tío? ¿Por qué cae tan lento? Está... Está yendo muy rápido, eh ¿Cómo cae así, tío? ¿Cómo cae así, tío? Oh... El otro me ha gustado porque le ha puesto música, tío Es que el clip ese ha mejorado mucho por tener música Sí Aprovechado para editarlo Claro, claro Por ahora es el mejor, tío El que la graba con móvil Tío, no lo puedo creer Normal, eh Mira que te hago Mira, toma Hostia, esto es Naur Ah, hostia, esto soy yo ¿Por qué tiene tuberculosis? Que locura de juego Que viene el titán Spikerman El titán Spikerman, Naur, captado en cámara El titán Spikerman No vale, este no vale Porque estoy yo Bro, que locura es esto, tío Esto no lo he jugado yo nunca, eh Todavía El que lo ha metido en la actualización Es de Kataro el clip No vale porque yo he cruceado el clip Así que no vale Bueno, y el otro que tiene tuberculosis Que se tira 30 segundos tosiendo A ver el siguiente Este es el antiguo Bueno, ahora creo que lo hago yo O no Lo va a lanzar al amigo Y va a soltar el carrito Es un clásico Si lo haces es un clásico Si lo haces es un clásico ¿No? ¿Se tiran los dos? Lo sabía Es que lo sabía Y se mata, y se mata Dios, Dios, Dios Vaya Trixon le ha hecho el colega, tío Este sitio siempre fue un lugar de desastres Este también me gusta Es mi sitio favorito del capítulo 1 Literalmente Es que además lo tira Rebota Y le vuelve a dar, tío Mira, le vuelve a dar abajo Nooo Que mala suerte, tío Que mala suerte, tío Que mala suerte, tío Me lo he dejado a uno de vida, tío Nooo Que mítica Bueno ¿Qué ha pasado? ¿Se me ha bugueado? Bueno, no pasa nada A ver, no, no Se ha puesto este clip encima ¿Qué mote es ese? Andy, pasa la de 3, 2, 1 Oh, fuck No me lo creo Y se mata No me lo creo Este clip es increíble Este clip es increíble Esto me pasa a mí Y lloro de la risa durante 25 minutos, tío No me lo puedo creer No me lo puedo creer No ha hecho nada El otro se ha matado solo, tío No, ha movido la cámara No, por culo de suerte Ha venido volando, se tropieza Se resbala Se cae Rebota Tira el gancho Se choca Explota No me lo puedo creer Uy, qué buen clip Este me ha gustado mucho solo por la situación Aunque no haya voz ni nada Sin palabras Sí, este también Ay, mi mamá Buah, buah, buah Oye, ¿por qué no te ven un mapa? ¿Por qué estoy escuchando? ¿Por qué estoy escuchando un avión, Ransom? ¿Un qué? No 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 ¿Y por qué no ha muerto? Ya muere el otro Sí falso Sí falso Es falso, eh Ha utilizado la edición No solo lo ha editado, sino que lo han guionizado Esto está guionizado en mi caso Esto lo han hecho a post-up al clip Esto, ah, como yo Esto han forzado el clip Porque dice ¿Por qué escucho un avión? Dice ¿Por qué escucho un avión? Y faltan ocho kilómetros Todavía ¿Por qué escucho un avión? Este me gusta porque está editado, eh Este me gusta porque está editado, eh Lo matan Aaaaah Cuatro es igual a dos Cuatro es igual a dos Cuatro es igual a dos Vaya lobotomía, tío Vaya marcianito Marcianito ¡Hombre, el Dors! ¡Corre, tío! ¡Corre! Pedazo de puto Aaaaah Que coño pasa Pero como tiene Pero como tiene El micrófono es ese, tío Pero como tiene ese mic Dice Ay, no sé qué puerta es Pada Dice Ah, ya sé qué puerta es Pero se escucha súper mal De nada Porque putas tengo un logo de pecho en la camisa Pero como se escucha Qué micro Qué micro Qué micro Qué micro es ese, tío Pedazo de puto Tío, tiene el micrófono de bromita Tío, tiene el micrófono de bromita Pero que es el peor micro de bromita De verdad, tío Bromita ¿Y este? ¿Y este que pone? Yo te esperaré Ah, bueno ¿Cómo? Ay, me voy al sol ¿Cómo? ¿Cómo pasa? ¿Cómo pasa eso? Hoy me voy ¿Por qué la ha matado y salió volando así? Hoy me voy al sol Hoy me voy al sol Buu Me gusta Me gusta Y uso de la música también ¿Cómo que JF Kennedy? Pero no le puedes poner otro título No le puedes poner otro título Joder, tía puta Hoy me voy al sol No, un suety, gente Este mapa no me gusta, eh Pwp, eh Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno ¡Bueno, bueno, bueno! Oye, a ver, a ver, a ver El clip está bien Pero le vamos a dar la historia A un clip Tenemos perdedor Porque este va a ganar Tenemos perdedor Somos demasiado Somos demasiado haters Tenemos el último lugar, chavales Ha venido Bueno, ya sabemos Ya sabemos quién va a ser el último Ya sabemos quién va a ser el último Ya sabemos quién va a ser el último Ya sabemos quién va a ser el premio de consolación Pobrecito, tío El que lo haya subido No, a ver El clip es jodidamente hot Pero tío Es que no puedo No puedo darle dinero Falta... A alguien que me haría esto ¿Sabes? Claro Qué locuro Te voy a dar like Te voy a dar like Falta la música Ahí está tu premio de consolación Le ha puesto Fornite de título Fornite, ¿no? Ojalá diga el Pepe ¡Hermano! 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 ¡Que te cobro! ¡Que te cobro la enigma! ¿Qué dice? Con el micro todo fuerte ¡Hermano! ¡Hermano! Oye, ¿tengo el micrófono saturado? No, tú no, tú no Veo que está todo el rato petardeándome Ah, bueno, un poco solo Pues se nota bien Fíjate Alerta esquizofrenia Todo el mundo atento... ¡Hermano! 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 El niño en la cama Y salta Es que no me lo puedo creer Lo que acabo de ver No lo podemos dar Un gorde a la cuarta pared O sea Un niño saltando en una cama Ha roto 77 paredes Tío quiero un micro de referencia que ha hecho Pero cómo es que así tío ¡Callao! ¡Mierda! Ay que no viene, ¡Ay que falla! ¡Corre! 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 Yo no soy superiño de regalán tío Me da igual que se enfaden los vecinos, esto es felicidad, tío. Esto es la definición de felicidad, tío. O sea, esto es equivalente a salir de fiesta para los chavales jóvenes. Se revientan las gargantas, se levantan rocos de accidente y dicen Joder, cómo me lo pasé ayer en Elizabeth Company. ¡Estamos jodidos! Es que... Madre mía, cómo es chido, te lo juro. Este también me ha gustado bastante. Me transmite súper buenas vibras este clip. Ya ves. Este clip me transmite felicidad. Felicidad pura. Pobre el niño en la cama. Siguiente. El niño en la cama, tío. Pobre el niño en la cama. Y salta. ¿Qué? Ah, porque se ha puesto a cantar. ¿Pero por qué la ha echado? Pobrecillos, tío. Me ha dado pena, no sé por qué, tío. No, Make Sam, ¿qué has hecho? No. ¿Qué estás jugando, tío? Y por el sound, like, skill y su... Y está en la puto chin box. Había de chin box. ¿Qué coño estás jugando? ¿Qué coño? ¿Pero qué se está comiendo? ¿Qué se ha comido? ¿Qué se ha comido? ¿Qué se ha comido? ¿Qué se ha comido? El culo. No me lo creo. No me lo creo. Hermana, ¿qué ha pasao? ¿Qué es eso? Casi me ahogo. Casi me ahogo, tío. ¿Qué coño? ¿Qué coño está? ¿Ha puesto? ¿Ponía negro caliente? ¿Tú has atonado el puto volumen? Oye, este clip también está muy guapo. Oye, ¿cómo has hecho esto? Escucha, ¿cómo has hecho esto, Sam? Que nos renta, tío. Quiero grabar un vídeo de esto, tío. ¿Cómo has hecho esto, tío? Que renta. Renta muchísimo. ¿Cómo lo has hecho? Hostia, qué bueno, tío. No sé nada. Mejillas, te lo digo. Texture para coarnos. Sí, pero texture para poner un bloque que salga Technoblade, ¿sabes? No, esto tiene mods y de todo, tío. ¡Hombre! Overwatch. El juego es paladito de flora. No entiendo nada. Yo te digo si es bueno o es malo. Podría pasar algo supergación si no lo entendería. Ah, vale, no. Es que se ha hecho una kill to guapa, ¿no? No, me la pela, me la pela. Me la recontro el otro super mega. La verdad es que cabrón estuvo bueno. ¡Ay, mira! ¡Suprudo! ¿No viste eso? Celebra en cuatro bits de audio. ¡Es bueno! Pero no es gracioso, tío. Es bueno, es bueno. Para que gane un clip de alguien haciendo algo épico tiene que ser la cosa más jodidamente épica que he visto en mi vida, tío. O sea... Oh, sí, quédate ahí, hueco. ¡No me puedo levantar! ¡No me puedo levantar! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Oh! Puto gato. Puto gato. Es bueno, la Coscu clásica. La... ¡No! La Coscu clásica. Y se queda tan tranquilo el hijo de puta. No me puedo levantar. No me puedo levantar. Y se pone a aplaudirle las nalgas. Desde cuando hay aplausos en este juego, tío. Los gestos. ¡Oh, sí! ¡Oh! Este me ha gustado también, porque además está editado, eh. Este también me ha gustado, eh. Los del medal viendo en directo. Los del medal... Los del medal viendo en directo, literalmente. Mira la foto del perfil del siguiente. De Grosanche, tío. De Grosanche. ¡Oh, bueno! Otro pro player. ¡No, no! Es que encima no malo ni crítico, eh. Bueno, a ver. ¡Maica! ¿Qué? ¡Maica! 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 ¿Ha dicho lo de Hitler? ¿Qué puede hacer Peter Pachorras por ti? No me lo creo. Lo ha grabado. Buenas. ¿Qué puede hacer Peter Pachorras por ti? ¿Cómo se llama así? Pensaba que era el de... Bueno, pues a seguir trabajando. No. Es todavía mejor. ¿Quién coño es Peter Pachorras? No sé, pero... Día 6. Último para ganar 100 dólares. Es MrBeast, eh. El título es MrBeast. Espera, espera. Like. Fallecimos. Dive for cringe. Acá, por acá. Por acá. No, por ahí no es. Espérale. Oye, este mapa no lo hemos jugado. Esto no suena de algo. Bueno, ya sabemos que por ahí no hay muchas gracias. Alguno parecido. Esencial, mi querido Watson. No. ¿Cómo dice eso? ¡Porta mía! ¿Cómo dice esencial, mi querido Watson? Y se queda tan tranquilo, tío. Este hombre es literalmente el emoji de las gafas. Es él. Malditas cabezas de mierda. Me dicen las gafas. Me la chupen así de duro como... ¿Qué están haciendo? No entiendo. Dale, guarda troll. ¿Pero por qué hablan así? No entiendo nada de lo que dicen, tío. Yo tampoco, tío. Parece que están hablando como... Son de la grasa, tío. Son de la grasa. Son de la grasa. Son de la grasa. ¿Por qué hablan así, tío? Suele falta decir mapas, tío. Cerrito. Un delito. Este no lo entiendo, tío. Le voy a dar me gusta por si esto es gracioso. Pero es que no lo entiendo. No, este mapa no. ¡Eso, tílin! ¡Duro, duro! ¡Duro, tílin! ¡Ah, es de antes! ¿Ven como así son de la grasa? ¡Uy! Viva la grasa. Ojo con esos punchos que creo que también le quitan. Ok, ahora toca saltar hacia allá. Este es el juego que dos personas llevan en un personaje. Sí. Zapatos han llegado muchísimo más lejos que nosotros. Era un huevo. ¡Shhh! Nos han humillado. ¡Noooo! ¡Cállese! ¿Le ha pegado su madre? No me lo creo. ¡Hala! No me lo puedo creer. ¡Noooo! No me lo puedo creer. ¡No me peguen, ma! ¡Cállese! ¡No me peguen, ma! No me lo puedo creer. ¿Qué ha pasado? ¡Cállese! ¡No me peguen, ma! ¡No me peguen, ma! ¡Es que cómo suelta! Si está la madre literalmente al lado, ¿cómo suelta ese grido privado, tío? ¡Noooo! ¡Cállese! Este también me gusta, tío. No porque me gusta la violencia infantil, sino porque me resulta bastante gracioso. ¡Cállese! No me peguen, ma. Tío, tío. ¡Jajaja! ¡Otro mal! ¡Jajaja! ¡Es que no lo entiendo! ¡Es que no lo entiendo! ¡Porque es una pelota! ¡Ok! ¡Ay, empezamos otra vez con la sombra! ¡Jajaja! 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 ¿Es difícil jugar siendo una pelota? Porque el cabrón se ha hecho una... Se ha hecho como así. Es dificilillo, más o menos, sí. ¡Venganza a uno de vida! ¡Jajaja! ¡Oh! ¡No me lo creo! No me lo creo que haya subido un clip de... ¿Cómo se llama este juego? ¿Por qué se me ha olvidado? Pues... ¿Por qué se me ha olvidado? ¡No! War... War Thunder. ¡Joder! He dicho War Thunder. Es que no escucho. Está súper alto. Pero cabrón, si eres malísimo. He jugado dos veces War Thunder y literalmente lo he hecho mejor. ¡Ay, bajo de puta! Le ha arrancado la... Vale, no he dicho nada. Eso ha sido bastante maquiavélico, eh. Eso ha sido una kill muy maligna, eh. Revenge. El aim for me. Pero esto de poner Revenge en inglés... Es de War Thunder, que es un juego que no tiene nada que ver con nosotros. Yo creo que hay peña... Bueno, también es verdad que se llama OtakoeueXD... ¿Qué pasao? Se me ha ido el clip. Ah, te va por culo Otakuueue. No, más salido, más salido. Yo es que tengo la teoría de que hay guiris que suben clips... Y ven que hay que hashtag funcionando, ¿sabes? Y ponen... Ah, Miguelillo Clip Medals está funcionando. Y lo ponen. Pero no se han ido y para qué es. Listo. Espirrené mi fucking... Supongo que iba a ser una cena o algo así. Y se le cae todo. Al pobre. Es el mismo de antes, tío. Es el de la male. Sí, ¿verdad? ¿Qué juego es este, tío? ¿Por qué va saltando todo el rato? ¡Ah! Este es el creeper, tío. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué mierda? ¿Por qué mi padre? ¿Por qué mi padre? No sabe. ¿Qué es esto, tío? Ahí no le ha pegado la madre. No es gracioso. Joder, zapatos. Es broma, es broma, es broma. Esa ya la ha visto. Es el de antes. Este clip le gustaría robarlo. El Breath of the Wild puede llegar a ser muy gracioso, eh. No, ya sé lo que le va a hacer al pobre. Pero qué gordo pelotudo. Pero qué gordo pelotudo. Y el otro se le queda mirando rollo. ¿Qué hace? ¿Pero qué hace? ¿Pero qué hace? Albert Einstein. Buen nombre. Me ha gustado. Anciano de mierda parte 2. Anciano de mierda. Anciano de mierda. ¡Es que todo el mundo quiere que juegue! Sí, yo también quiero jugarlo, tío. Está bien. ¡La Dimension! ¿Estos son de Sevilla? Estos pueden ser de Sevilla, eh. Porque lo de la Dimension. Esto es friki ave, eso lo dicen aquí todo el rato Acabo de escapar de la dimensión del bolsillo A ver, pero que el ave es un meme La dimensión Pues no lo sé si es un meme No estoy ya actualizado Eh, aquí está la parte de una oncienda de mierda ¿Por qué lo separan dos? Máquina, deja de vivir, por favor Máquina, máquina, hermano Máquina, máquina Vaya Pro, 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 pro ¿El mejor es el medio? ¿Cuál es? Para mí ¿Qué es lo que está jugando? ¿Esta es la gran doble o no está? Si salgo de aquí y me rapo al cero Dicen que aquí es el mejor, ¿no? ¿Qué dicen? Aquí tengo 20 Bueno, pues nada Está bien Pero si salgo de aquí y me rapo al cero Sin prueba de que te haya rapado al cero ni nada No es merecedor de 100 euros A ver este ¿Has hecho la torreta? A veces la gente hace clips demasiado largos ¿Goku? Te pusila ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, tu puta! Son un montón de perfil y goods Me gusta A ver, porque ahora se nos sirve ¿Quién dice que hay? Que no, que no, que no, que no, que Que, que no nos vamos Yo digo que no ¡El diablo! ¡Guau! Tuvo potente, ¿oíste? ¡El diablo! ¿Qué es esto? Lo que diría yo Si que parezco los barrooms Aquí ya ha juntado otros clips Ha juntado ya cosas de otro juego Directamente ¡Hola! ¡Ah! ¡Coño, hermano! ¡Dios! Ten cuidado Pero es todo otro clip Sí, sí, ha juntado Roblox Con Lethal Company ¡Coño, hermano! En verdad lo agradezco Porque se... Porque están todos los clips juntos ¿Sabes? Este juego también me dijeron de probarlo De hecho lo probé ya ese No lo sé ¡Ay, ay, ay! Está bien Y agradezco que haya juntado todos Pero ninguno de ellos me ha hecho mucha gracia Siguiente Este se llama Susamongus ¡No! ¡No! ¿Por qué lo he perdido? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué a veces se me actualiza Y pierdo los clips? No, ¿a dónde ha ido Susamongus? Ya saldrá No me lo creo A lo mejor está más arriba ¡Aaah! ¡Qué cojo! Bueno, que te va a dar de la pared Normal Este que acabamos de ver Este ya lo hemos visto ¿Ves? ¿Es que a ese ha aparecido de aquí? ¡Para! ¡Somos tan quietos más! A lo mejor está arriba de estos Ya que lo... No No Todo esto lo hemos visto ya Nada, nada ¡Qué miedo! No saldrá más abajo Pero cómo llevas a ese personaje Eres un sinvergüenza A ver quién está ¡HOSTIO! ¡NEEE! Y si encima usted es un negro ¡Sáquenlo de aquí! ¡BARCELOLA GEMPLAY! ¡SÁQUENLO DE AQUÍ! ¡SÁQUENLO! ¡SÁQUENLO DE AQUÍ! ¡Eh! ¡Pero si estoy yo ahí arriba! ¿Estoy yo ahí? ¿Esto qué es hermano? ¿Está viendo un vídeo mío en chiquitito Mientras que juega? ¿Qué juego es eso? Esto sí que es lo moto mía Esto sí que es lo moto mía Y además falta un clip de Peter Griffin ¿Qué juego es eso? Falta un clip de Peter Griffin aquí ¡Ese hombre! ¿Pero qué juego es ese? ¡Está guapísimo, tío! Es del que jugamos, ¿no? Ha matado a Goku en traje No, no, es otro Si no lo jugamos ¿No? ¡Hostia, hostia! A lo mejor No, esto va a ser la actualización del del primero Del mítico ¡Cúrate que tengo todo lo divido! ¡Dios! ¡Qué alto! ¡Tómalo! ¡Le va fatal! ¡Le deja ahí el mal, bro! ¿Cómo le va tan mal? ¿Cómo le va tan mal? ¿Cómo le va tan mal? Te dejo ahí detrás Lo matan en un FPS Lo matan en un FPS A este le vendría bien los 100 euros, la verdad No le ha puesto ni título A ver, con 100 euros no creo que haga mucho Esto es roleplay, ¿no? Si, porque tiene 800.000 cosas en la pantalla Adiós Uff, la típica batalla de suetis De GTA, estos videos siempre son míticos Y le hace un caballito Que locura es esta Va a chulearse Ostia, ostia, ostia Nooo Si no se hubiera dado de espaldas Se lo clucheaba, eh Puta, puta Si, hombre Han hecho una collab con Mad Max, ¿verdad? Porque están en explosiones y llevan pinchos No, no, no ¿No? No, es un modo de juego Tío Vaya salvada, eh Puta, puta, puta Que guapo En verdad, tío, porque a esta gente le gusta tanto el juego este Grito hormonal Me ha zapado Es que ya Es que ya Es que ya ¿Por qué todas las lobbies del planeta de Lethal Company que amaban exactamente y jugar Y sonando música clásica, tío? Ay, Freddy, es un traje de Freddy Que había visto A Obama A Obama Shitbox en su máxima En su máxima Ya está, en su máxima ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? ¿Qué es esto? Me han desaparecido Peter Griffin Peter Griffin Pero perfecto Hostia, es que ha desaparecido, ¿verdad? Lo metieron en los barrooms, literalmente Ah, claro El mod de los barrooms Peter Griffin acaba en los barrooms Este juego es la polla, tío Este juego está guapísimo, tío Uy, el cascar dueces No puede ser Lo balasearon La foto de Peter Griffin La foto De Peter Griffin Todo duro, porque tiene un salón La foto, de Peter Griffin todo duro, porque tiene un salón Ja, 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 ja Se ha mogo peleador Vaya, hostia, la he dado Vaya hostia, la he dado En verdad, me apetece Este, este me estan dando ganas de jugar literalmente me estan dando ganas de jugar me estan dando ganas de jugar como una bajera que locura yo nunca me he encontrado con este bicho como un nuevo en nuevo tambien aqui si pega barcelona no es un titler aqui si pega barcelona osea le persigue pero solo tiene el objetivo de apuzelando mayordomo no momento britannico no y la foto este si me ha gustado este tambien me gusta a mi es un buen clip y el colega llorando la risa por llamada este es un buen clip tambien seguimos gt a4 o esto es otra cosa ah no esto es otra cosa ebay como se llama este juego es me acuerdo es que? que ha pasado que ha pasado? que ha pasado? que ha pasado? pero ese juego que hay hermano necesitaba que? porque dice dick creo y muere hey you need a dick bueno si el sign row este juego quiero jugarlo me come me come que se cae la puerta pero donde estan los mutantes no hay aun suelta la puerta coño chombi baja del coche monta de dentro monta de dentro hay 4 personas osea son 5 y caen 4 en el coche ya estais? si dale 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 toma que guapo quiero jugarlo tio tienen personajes? deberiamos habernos hecho nosotros perfectamente tio son como nosotros es Ibai es Ibai es Ibai me gusta este tambien me gusta tambien eh zapato yo voy guardando clips buenos tu voy apuntando ideas este puto juego que es tio pero que haces te comprando? no esto que es hermano? pero que es esto? jajaja y como han subido esto a medal? a lo mejor desde el movil pero como han? a ver como han hecho esto? como han subido? en verdad no se pueden subir videos solo puedes grabar clips calidad fornite como? y de categoría fornite? como han? como han hecho esto? no lo se tio desde el movil a lo mejor que genio jajaja 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 es jajaja 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 si mon dice no es el cross y ruad jajaja 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 ¿Es porque ha ganado? ¿Tan épico es ganar este juego? Es el mejor día de su vida ¡Hijo de puta! Otra vez Otro que le va a fin al juego, eh ¡Hostia! Ahora, ahora, ahora No, ahora no ¡Hostia puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! La presentación de Inglés, tío ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Es Neymar Jr. el bicho, tío ¡Y no fuimos! 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 Me hace mucha ilusión saber que hay un montón de gente por ahí tan estúpida como nosotros, tío No sé por qué me pongo de contento, tío ¡Y no fuimos! ¡Y no fuimos! ¡Y no fuimos! El bicho, el bicho se teletransporta delante de él, en dos escaleras diferentes Mira, aquí ¡Fumba! ¿Qué coño ha sido eso? Si estaba en el otro lado El autista intentando avisar que el callao tiene un arma ¡Y no fuimos! ¡Y no fuimos! ¡Y no fuimos! ¡Y no fuimos! ¡Vaya! ¡Hostia! ¿Qué coño? ¿Cómo han matado a un gigante? ¡Me lo han matado ellos! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ha sido el robot! ¡Bartolomeo negro! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué coño! ¡La pobre de mierda! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Con la puta foto! ¡Ja, ja, ja! ¡Muerto! ¡Se ha roto el PC! ¡Se queda sin volumen! ¡Dios! ¡Empieza! ¡Empieza a sonar antes! ¡Empieza a sonar antes de aparecer la bomba, tío! ¡Ja, ja, ja! ¡La explosión suena! ¡Hostia! ¡Cómo le va al puto ordenador! ¡Se la ha roto! ¡Ha roto su PC para grabar este vídeo, tío! Los últimos tres segundos no tienen volumen ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! Me imagino su cara iluminado de blanco así Viendo la pantalla así, tío Y suena... Este también me lo guardo Este también me parece gracioso Tu Miraves F improving Vale, es un clip muy guapo de Rögil Y safada Música clásica Peos Si este clip me saliera.. Si este clip me saliera un buen tiktok Le daría megusta Sí Un tío que gana Un tío que gana la partida O sea, ¿ves? Esta es la forma de subir un clip que te ha parecido bastante guapo Porque tú a ti mismo te ves como pro Lo ha subido, gana la partida, revienta a un montón de gente enseguida Pero le pone puta música clásica y pone peos Entonces no te lo puedes tomar en serio Perfectamente Me encanta este clip Es como que Transmite una vibra mágica Una vibra mágica Transmite algo Es un evento canónico, no se volverá a repetir Transmite como algo este clip No sé explicarlo Felicidad Jolgoria Transmite jolgoria Ya verá el rayo Ya verá el rayo Sí, bueno, tú no se ha cargado ¡Oye, cabrón, no! Le pillaron Son los mismos de antes, vaya desgraciados No, conté que te lees a las fiestas No, no, no me lo puedo creer Este también está bien ¿Por qué la gente tiene los micrófonos tan saturados? Hombre, el Wadde ¿Es el Wadde? Sí Wende Wende, me he equivocado El Wende ¿Por qué hay alguien ejaculando? ¿Lo había escuchado? Mira, escucha Y suena la puta canción de la chino No me va a empezar el clip Hay un tío explotado en el aire Por cierto ¿Elle tiene mi pelo? Imagínate, si en este vídeo Alguien de hace 200 años ¿Qué coño pensarías? Bueno, este o cualquiera No se entiende nada No se entiende absolutamente nada De lo que está pasando, tío Like Los Swats Están los Swats y los Swats Uno era uno de... Sí, están los... Viste que juego, eh El Sane de Raúl ¿El Sane de Raúl también? Hostia, qué susto, coño Hostia, qué susto Se ha hecho de día, tío Se ha hecho hasta de día Sí, están los Swats y los Reveille Lo juro, mira, mira Que bien timeada la Flashback Se ha hecho de día, se ha hecho de día Flashback Warning Se ha hecho de día el juego, sí Este también me gusta Swats Swats ¿Qué ha pasado? Swats Son todos negros, son todos negros ¿Cómo que son todos negros? No, no, no Me ha matado Gonzalo, bro Me ha matado Gonzalo Son todos negros Eran todos negros y lo pones a mí en el título Son todos negros No me lo puedo creer No me lo puedo creer Estamos creando niños racistas Es lo que iba a decir Creo que los niños no entienden que es broma ¿Broma? Madre mía Bueno, ahí está Ah, bueno, entonces sí, te escucho El mismo de antes El niño es racista Aquí no nos va a pasar nada Aquí no nos va a pasar nada Hay tres, hay tres cortes Este me gusta también Estos niños tienen futuro Estos niños tienen futuro Estos niños tienen futuro Son racistas Porque estaba por el camino del éxito El camino del éxito ¿Qué coño? Son solo explosiones Son explosiones del modo de juego ¿Qué coño este juego, tío? Ya está, son solo explosiones Estos están bien en el clip, pero sin más, ¿no? Hay mucha competencia Cebolleta Este no es el que me ha matado antes El Forbidden Sí Cabrón, eso es Sweet home man Estos jugadores de verdad Ah, es el de long drive Claro, esto es el de verdad No el de Roblox ¿Es online? Hay un mod de multijugador Bueno, pues ya se acabamos Chicos, tenemos un problema Chicos, tenemos un problema Se acaba de escapar el motor ¡Voy a poner, voy a poner, voy a poner, voy a poner ¿Cómo corro? ¿Cómo corro? ¿Cómo corro? ¿Cómo corro? Con el ship Tienes que llévalos poco a poco Porque pesa un quintal No No, tío No, tío Tío No, tío No, tranqui No pasa nada Chicos, no, me estoy dibujando Ya me cae de agachar No puedo ¿Qué le pasa, tío? No puedo Que ya se la cama La ayuda Pero estáis llorando Llorando Se acaba de escapar el motor Se hace llena el local de caca ¿Cuántos clics ha subido este juego? ¿Lo ha editado también? A ver, si hay alibur de antes Hostia, ahí también ha subido un motor ¿Qué ha pasado? ¡Epa! El ultra aquí ¿Qué ha pasado? Este juego es una puta motivada Es la polla este juego, tío Ya ve Es súper difícil Yo no estoy entendiendo nada Es que en este juego le puedes hacer parris a explosiones nucleares Sí, y sé que puedes pegarle puñetazo a bala y disparar cosas O sea, sé que este juego es la polla Pero como no lo entiendo Ultra kill modo brutal Es que uso el código Miguelinho en la tienda Eso no te va a dar más puntos La verdad es que La peña que es tan buena En juegos así le tengo mucho respeto Pero no entiendo nada del puto clip El Dark Souls Pero estás jugando a Dark Souls dentro del Roblox ¿Qué? Bro, eso me pasa Yo también muero así Oh my god Habla como el Tini Shrek No he entendido nada Ha intentado hacerle daño a mi amigo Big no no Y se lanza un puto misil No, no me refiero al texto En plan, no me refiero al vídeo Que no he entendido nada del vídeo Ah Eh, pues nada Está abajo Se ha muerto el jefe Como que hay una segunda fase No sé si había No, hombre, coño Por lo que ha dicho Shrek Me hace falta que se pone el otro Oh my god Oh my god Oh hell no Habla directamente igual que TV Cuando sale el bicho Mira Oh my god Oh my god Hell no Y lo meto el escribir por la cara Hostia Es también de Alibur 24 ¿Cuántos clips ha subido este? Muchos, eh 19 Este ya lo hemos visto Yo sí estoy trabajando Y le gusta este modo a Alibur, eh Le gusta, le gusta Hemos visto Este también lo hemos visto Esta es la Vale Pero ¿Cuántos clips hay? 4 FPS de peleas de Roblox O sea 4 FPS literalmente Tío ¿Qué juego es este? Es la puta locura Vaya puta locura La verdad Vaya puta locura El juego También te digo Vamos a ver Mi compa de comparte ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tiene la RAM del PC abierta aquí Los ventiladores Por si se le sobrecalienta mucho El disco Se que es golf Ah, porque tiene un monitor De estos largos Y lo tiene Y lo tiene Todo bugueado La grabación ¿Ves? ¡Mira de la máquina! Era que Vea lo que lo quiero ver De tu relación ¿Qué más? Vea lo que lo quiero ver No tan importante No coger el camino del negro Y poner a puta alarma Qué cosa es esto, tío ¿Qué está pasando? ¿Quieres hacer los honores de morir Amados en negro? No, Beto Vale ¿Quieres hacer los honores de morir Amados en negro? El clip si hubiese empezado En esa parte hubiese sido El clip tenía que empezar aquí ¿Quieres hacer los honores de morir Amados en negro? No, Beto Vale ¿Cómo suena el puto peo tan alto, tío? ¿Qué audio de peo es? Lo quiero pausarlo yo, tío ¿Quieres hacer los honores de morir? Y además me hace mucha gracia Que, claro Explota Y hay ragdoll Entonces los ragdolls Son super graciosos, tío Es como con nuestro vídeo de gmod Era 10 veces de maracoso solo Porque cuando la gente moría Se transformaba en un ragdoll Sí Explode haz así Y se queda todo parapléjico Al segundo, tío Todo su cadáver se transforma en Una amalgama de articulaciones Esta vez me gusta, la verdad Acabo de robar Acabo de robar Acabo de robar Este que tú dices, ¿no, Zapato? Me he comido una cebolla en su cara Es este Este juego así ¿Cómo me parece? ¡Mueo! 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 ¿Tiene música? Dios Pero que está haciendo un edit ¡Dios! Vaya puta motivada de clip Vaya puta motivada, tío Es el de Stronger Battlegrounds Me ha actualizado ¿Qué? Lo malo ¿Qué dice Mixon? Que quita la parte buena Pues ponla antes, cabrón Que no tengo tiempo ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! Ya está Se la ha pasado ¡Ah! Está bien Pero ponlo Es demasiado largo ¿Pero qué es esto? ¿Qué coño es esto? Es el de Efticos Pero, bro, bro Me estoy mareando Me estoy mareando No, no, yo también Me estoy mareando Siguiente ¡No! Míralo por aquí ¡Bú! Clip del LOL Clip basura ¡Bú! Ese nombre fue una apuesta perdida No, es que es un clip del LOL Es basura, literalmente ¿Pero qué quieres? ¿Que vea cómo te haces una pentakill De esas del League of Legends? Si no te da nada, bro Si es que me la pela el LOL Te va a 5 FPS el League of Legends Sí Se ha hecho una penta, ¿eh? ¿Se ha hecho una penta? Tiene un vídeo de fondo, tío Tiene un puto vídeo de fondo Además, con una secuela decente Aunque... El jugador del League of Legends Con más capacidad de concentración Además, con una secuela... Está jugando en LOL Viendo una crítica Y escuchando música Al mismo tiempo Dios, ya ves Qué puta locura Es una peli, eh, Minecraft ¿Pero qué es esto? Vive solo y neto ¿Qué es esto? ¿Por qué se ve tan mal? ¿Y por qué dura tanto? ¿Por qué tiene tantos bordes negros? ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? Tristeza Ha jugado... Bueno, vaya grito primal, ¿no? Forkly certified Se me llama este juego del Roblox Me lo conozco, tío ¿Te puedes chocar? Hostia, este tiene también muy buena pinta Vaya grito, vaya grito de dolor, tío Este tiene muy buena pinta también No, por favor Hostia Ya puede merecer la pena Ya puede merecer la pena ¿Qué más es esto? Pero que dura cuatro horas el vídeo Bro, bro Eres demasiado... Ese for sprint Eres demasiado bueno para mí O sea Esto no puedo verlo, tío Eres uno del IFE ¿Uno del IFE? Bueno, a tomar por culo A tomar por culo el IFE Bueno, a tomar por culo ¿Por qué los clips se han desaparecido? Ah, no, está ahí, está aquí ¿Es el puto AllFit? ¿Estás de coña? ¿Pero qué puto es este? Toma Vaya puta suerte tiene, cabrón Toma Toma Hola, muy buena No Ha grabado el clip Ha recreado el clip Pero no lo ha puesto a cámara lenta Gente, no creo que es el clip ¡Es el de Among Usus! ¡Es Among Usus! Sí, el también ha subido un clip antes Ha recreado el clip del juego del IKEA No subió en IKEA en este juego, tío El clip a cámara lenta del tío cayéndose Hola Estoy contento Otra vez el tío con definición Eh, arriba, arriba Hostia No, por favor Que sí, que soy muy bueno Que soy muy bueno todo Que soy súper bueno jugando al Valorant Pero, pero si Parece que no soy de mi comunidad Si me sorviste Pero si se ha cargado dos ¿Ya está? Y pone XD No tiene vergüenza Este hijo de puta Ha tirado por si te gana, ¿sabes? Bueno No, simplemente un tío chico con su cervecita Dándose un paseo ¡Qué tibazo, tío! Se lo ponían en el bus Pues ese es el lanzacoduro Claro ¿Y este qué hace? ¿A dónde va? Waterdrop Ojo, cuidado Esto es fácil, eh Vamos, 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 vamos Todo falso Todo falso Hijo de puta Todo falso, hijo de puta Pero me gusta que se me haya currado Para hacer un chiste, la verdad Me gusta ¿Qué? Este me ha gustado Eh, Daniel Agradezco el... ¡NOOOO! ¿Por qué se me van los clips, tío? Ese quería guardármelo ¿Qué coño está jugando este, tío? ¡Ay, me acuerdo de este juego! Me acuerdo cuando salió Sigue, sigue habiendo gente jugando a esto, tío Era como una especie de... Monster Hunter nuevo que salió Multiplayer Me acuerdo que lo probamos hace un 4 años O algo así se llamaba Pero esto, bro Se llamaba Daundest Hostia, ¿cómo me acuerdo el nombre, tío? ¿Cómo se llamaba? El Daundest Ha pelotado ¡Hay un gorro! ¡Hay un gorro! Hostia, tú, los gritos Salí volando Un poco Superman A ver... Hostia ¿Pero cómo le pasa eso y no se ríen? ¡Vamos, chupanino! ¡Vamos, chupanino! ¡Chupanino! 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 Está ahí Sí, pero luego ofreces una flip más y está a la izquierda ¿Sabes? Se te pega El puto gorro A la... Mira, mira FIFA El típico que tiene un amigo Que si no fuera por él Las tardes no serían divertidos, tío Lil Bro Get too excited Le pone en la descripción Oye, en la Libur este ha subido Tropecientos mil clips Qué locura, ¿eh? Y yo Vale, ahora, quita No vamos a ver mucho más gente Que son los no hay 20 A ver Y estoy seguro que he visto poquísimos Pero es que son demasiados ¡Ojo! Sekiro Jugadita épica del Sekiro, ¿no? Jugadita de pro del Sekiro ¡Ya! ¡Qué malo eres! Por ahora va ganando en el móvil No sé cómo son ¿Pero que te mata o no te mata? Vale, quito una vida y ya está Gané a un tío con un 52 win streak Pero qué juego es, tío ¿Qué es eso? No sé qué dice Le ha jodido la vida, te das cuenta, ¿no? Te has cargado a un tío Que llevaba 52 win streak seguidas O sea, literalmente su vida Era este juego Se ha ahorcado ¿A qué es el murder mystery? Es como un murder mystery O sea, la solamente habla Para decir datos random Sobre el juego de Roblox O canciones de 2014 Tengo mucha tos Una cuca dice Tío, podemos hacer el tontel Nos metemos a... Hay que ser al final ¿Qué cojones? ¿Vas por el techo? Vale Me acabo de cagar los pantalones Corre, 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 corre Tío Pero cómo puede estar tan tranquilo Y dice Me acabo de cagar los pantalones No El makeshap De los putos clips Más es... ¡Mira el hijo puta! Lo acabo de hacer ahora Esto lo acabo de hacer ahora Vale Estoy viendo la lobby de Fortnite Ahí por algún motivo Súper lejos Está La lobby de Fortnite Súper pequeña ¿Por qué está tan chico? ¿Qué es esto? Luego, está mi vídeo Y está aquí debajo Un clip del super y surfer ¿Qué es esto? Bueno Me puso esto a grande Tío Y se de caos a la cara Y se de caos a la cara Y se de un nido de mierda Sin de un nido de mierda Y se de un nido de mierda Gü 있�ale Y está jugando Y está jugando Y se vuelve otra vez Como juego, como juego Pero que coño es esta puta mierda Que coño es esta puta mierda Hay que jugar de verdad Dale a listo Dale a listo O sea, esperaran que juegue Esperaran que juegue a Fortnite ¿Sabes? ¿Cómo he hecho para que Fortnite se vea así? Este es el espacio que ocupo a Fortnite Esto Aquí está todo ¿Cómo lo han hecho? Por favor, que se pueda jugar Fortnite, tío No, se muere antes Bro, Make Sam, ¿qué coño has hecho, tío? Power Pamplona, ¿qué coño es esto, tío? Vaya cosa, me ha esquivado Me ha hecho mucha gracia, tío Me ha hecho mucha gracia este vídeo Este también está bastante bien, ¿eh? Oye, y el de antes que me ha hecho gracia Lo voy a perder para siempre ¿Cuál? El que ¿Era este? No, este no era Este tampoco Uno que hemos visto que me he reído Y se ha perdido ¡Es mi tuber! Sígueme de aquí Que guapo, tiene abajo al fan El hormiguero, ¿no? El trastorno del hormiguero Ayuda, Pablo Motos Me ha poseído Activa el Windows por lo menos ¿Pero qué es esto? Es que no me creo nada de lo que está pasando, tío Pero tú es súper viejo el clip ¿Estáis todos muertos ya? Sí ¿Por qué ha dicho Boba Mori? Ah, pero si es de aliado Si es de ellos Es de ellos Si no nos mata ¡Bulo! ¡Bulo! ¡Bulo, bulo! ¡Mi tío, mi tío, mi tío! ¡Mi tío! Y cagón Eso es verdad Oh my god Me has dejado sin oír Oh shit ¿Ha muerto? Ha muerto, ¿verdad? No sé si muere No me da tiempo verlo Bro, no lo sé Oh my god, está bien Oh my god Vamos a morir Sin más, ¿no? Hostia Pero ¿cuántos clips hay de ali? Porque es locura Gente, vais a tener que ofrecerme algo muy bueno ahora mismo Estoy cansado de ver clips Tiene que ser algo muy bueno Ojo, el elife NPC, ¿no? Este también está bien, tío Oh shit Dios mío Atropella un peatón Ah, no Dice auxilio Oh shit Dios mío Pero ¿por qué? O sea Es como Oh no, me atacan Va al directo a atropellar a alguien Que iba buscando una excusa Para hacerlo toda su vida, tío O sea Ha ido al máximo de velocidad, tío Hijo de puta, tío Este clip está guapo Elife Este clip me ha gustado, ¿eh? ¿Qué es este comentario? Vergüenza Vergüenza Te debería dar ¿Qué es eso? Perdón, no sabía que estaba desmuteada Y yo aquí tosiendo como una muerta No me he enterado, la verdad Madre mía Los juegos de Faena de Freddy En el Fornite ¿Cómo están? Dios, no ha tenido tanto terror No ha tenido tanto miedo No ha tenido Este lo jugamos tú y yo, Miguel No ha tenido tanto miedo en su vida ¿Este lo hemos jugado? Sí, ¿no? Sí, lo jugamos tú y yo Así digo yo los juegos de miedo Qué locura Cómo grita, tío Qué puta locura Encima, si estás jugando con los gráficos Esto mal Y se ve súper clarito el juego Tío, cómo te da tanto miedo Hombre, pulmones fuera Sí, eh Jurado También es Dalibur Pero este hombre es un gamer nato, eh Ha subido clips de todo Y el siguiente también es Dalibur Hola, amigo Bueno, vámonos ¿Estás tú? Epa Bueno, ese vídeo Ese vídeo Ese vídeo de abajo Vale ¡Vámonos, ché! ¡Vámonos, ché! ¿Estás tú? Bueno No lo ha ido Ay, Dios mío Ni siquiera son dos torres Ni siquiera te han molestado en buscar dos torres Si lo vas a hacer es que haya dos torres No ¿Hay dos torres? No, no, no No hay dos torres No hay dos torres No hay dos torres Sin más Sin más Aparte tiene como cuatro horas de build-up el clip, ¿sabes? Y no era el primer intento Porque por el clip safe La han pillado La han pillado ¡Era este! ¡Era este! El que quería guardarme Porque lo he perdido antes No Que pesados con el 11-S Tenéis una obsesión A ver, que sí Que yo hice literalmente el mismo chiste En este mismo mapa ¿Cómo se ha muerto así, tío? Se ha muerto seis veces, tío Se ha muerto para él y para su descendencia entera ¿Cómo suena, tío? Evento histórico 2.0 ¿Cómo has visto? ¿Cómo has visto? El niño que grita mucho y que baja volumen Que malo, ¿eh? Hijo de puta Es como yo Se ha clipeado cagándola Es literalmente yo Qué mala suerte Qué mala suerte Las dos ráfagas Se le van una a cada lado, tío Real I'm bot Todo mal escrito, tío Real I'm bot ¿Sabes? Claro, es que Soy bot Claro, es un chiste Porque esto malo Lo pilláis Oye, que listo es este chaval, ¿no? Un like Bro Bros got I'm bot Esto no pillo el chiste, ¿eh? Se llama RL Es fan Solo son jumpscares Niños gritando Y aviones Mira, me queda en la mano Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Este clip me gusta El Elife tiene buenos clips también, ¿eh? A ver otro Elife Oh, juegazo ¡Curro! ¡No puedo! Me he quedado cerrado ¡Ayuda! ¿Pero hay algún nextbot ahí? ¿Cómo está? No sé, lo he escuchado Me he asustado, mira ¡Oh! Tampoco me ha tanto de este juego No me he enterado, no me he enterado Es trans, tío No ¿Cómo que es trans? No hay nada bueno, nada bueno, nada bueno ¡Nada bueno! Por favor, decidme que este no es forzado Por favor, decidme que este clip no es forzado, tío Te lo puedo comprobar No he forzado No he forzado Por favor, decidme que este no es forzado Hombre, que alguien llame a Hiper Le está pegando con un látigo ¡No! Y se descojona de él Pero como... ¡Vamos a ver un momento! Persigue a un personaje negro con un látigo Le pega una somanta de palos Se lo carga Se pone a reírse Le emotea Y pone en el chat 1849 Hashtag racismo ¿Pero qué es esta foto locura? Pero es muy duro, tío ¿Qué es esto, tío? ¿Y por qué está el suelo contra 20? La comunidad que ha jugado este juego, ¿no? Segundo clip Este también está bien, ¿eh? Este también hay que valorarlo Este clip Tendría un millón de visitas en YouTube O sea, en Twitch O sea, en TikTok O sea, gilipollas Tú puedes Sube a TikTok Sube a TikTok En mi caso Se te hace viral Este ya lo hemos visto A ver si me buguea Cheats Cheats Usa trucos ¿Qué pasa? Que te ha encontrado un hacker Te has encontrado un hacker Se lo corta Se lo corta el clip Que veo burro Nooo Es cuando expecteas a alguien A veces va con un poco de delay la cámara Sí Pero no pasa nada Y por unos sí son Por unos son Vale Ah, que puedes fallar hasta tu cámara Como si fuese a mi TikTok Toma, a ti A vos te gusta Que me gusta Sí, pues sí Pues sí, realmente está ¡Eeeeh! Eso está feo ¡Estáos! Venga, venga, venga Tú puedes ¡Vamos, tú puedes! ¡Vamos, tú puedes! ¡Vamos, tú puedes! Aunque seas mujer, debes escapar de todo Aunque seas mujer Aunque sea mujer, tú puedes de todo Es que no me lo creo Venga, venga, venga Tú puedes ¡Vamos, vame! Tú puedes Aunque seas mujer Debes escapar de todo Mentira 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 Like por el colega que se acaba de meter al Discord justo, tío Mentira Este clip todavía me gusta Pero no puede ganar porque es machismo, tío A ver, de momento Yo creo que... Ya me he cansado Este también lo hemos visto Este es el de juego de antes Esto será una kill guapa del counter Pues no Lo han matado ¿Qué le ha pasado? Pues que lo han matado Bueno, vale El putísimo... El clip Un clip Bro Bro ¿En serio te lo has pasado? ¿Y el clip es que te pasa el mapa? No La palmo ¿Pero cómo haces un clip así? Ponlo más, chicos Ponlo más pequeño, hombre Vea Ponlo más pequeño No quiero Tienes una cabeza de vista, tío ¿Por qué sigue la cabeza tan carácter? Ah, tiene un poder que se está robando las cosas de sus amigos Mira, dele, cabrón, está a ti quieto Ya, el que ya mismo se acaba Ya, el que ya mismo se queda sin batería No vale loot Es un mapa de estos también como de memes, ¿no? Porque es como ladrón, no sé qué Vea, mira, le se está robando las cosas de sus amigos Que te quedes con un dildo de goma, cabrón Alala, alala A ver Un dildo de goma ¿Qué es esto? Este clip parece sacado hace 25 años Este clip está... No me lo creo Este clip está sacado de hacer... Este clip está sacado de una caja del tiempo, tío ¿Qué pasao? Es un niño que acaba de jugar su primera partida de Minecraft Y ha dicho, no me creo lo que puedo hacer Hay que subirlo El pobre no tiene ni idea que esto es patético A ver ¿Pero qué es esto? Este es el puto Bloxfuit, tío ¿Pero por qué? ¿Y por qué están viendo mi... ¿Y por qué están viendo mi blog aquí arriba, tío? Pero es que sois esquizofrénicos La morita Hostia Tío, todos tienen el cerebro podrido Están todos viendo un vídeo Es nuestra culpa ¡Noooo! ¿Qué pasa? ¡Noooo! Ya estoy ¡Noooo! Es lo que no va a ganar ¡Bullbox! Hay empate, ¿eh? Empate para la última posición Vale, 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 vale Escúchame, na, we, na, we Hemos hablado, hemos hablado pronto No lo he visto, no lo he visto Mira, tú escucha, escucha al final Tú escucha al final ¡Bullbox! Vale, nada No lo había escuchado Tenía el stream muteado Hay empate, ¿eh? Hay empate Yo no sé Yo no sé En qué clase de habitación De pruebas termonucleares Estaba el niño, tío ¡Jada! Ha sonado radiación, tío De verdad ¿Por qué suena? ¿Por qué suena en radiación? Porque... Este también sería viral en TikTok, tío Agustín 2.0 Ah, que no es amigo tuyo Que es un random que te ha tocado Y lo ha escuchado solo en el mic Yo lloraría de la... Yo lloraría de la risa, tío No es para hacer esto Hostia, mira lo que suena Se está volviendo Vale, Rodri Venga, me toca a mí, ¿no? Hostia Vale, ya inició Jerónimo ¿Qué pasó? ¿Por qué se parece a Mark Zuckerberg? Silencio ¡Hola! ¡Puto negro! ¡Noooo! 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 ¡Pero cómo haces eso! Tío, el racismo como tal Así tal cual No es gracioso, bro Tienes que ir justificando con algo A mí no me toca ni Dios Yo voy con... Ya está, hemos llegado Al final ¡A mí no me toca ni Dios! ¡Ya no hay más! ¡Ya no hay más! ¡Yo voy con... ¡Tienes más! ¡Sí, mirad! ¡A mí no me toca ni Dios! Apoyando... ¡Oh, por fin! Pues creo que hay un empate Hay un empate, ¿no? A ver El del niño de triunas y el del niño del móvil El problema es que no soy... Yo solamente estoy en esos dos ¿En cuál? ¿En cuál? El del móvil... El que grabó con el móvil y puso música Es uno de los primeros Y el del niño microondas Si lo pongo aquí el clip sale Yo también, tío Ni, ni... Estoy interesado Unos tuentes sí que ahora tienen Con mierda de la mierda de la mierda Los demás es que me da igual Es que me da igual Es que me da igual Es lo típico Es lo típico que puede pasar Vale Es que no sé cómo enseñar más de un clip a la vez Porque los links se ponen aquí ¿No? ¿Dónde se ponen los links? En Google, ¿no? En Google, sí Bueno, yo creo que estoy con el No sé, tío A ver, espera Por los tuentes sí que ahora tienen Con mierda de la mierda de la mierda Voy a abrir una votación Gente, atentos al chat Vamos a elegir ganador, va Voy a abrir una votación Pero espérate Pero aquí elige el chat O el chat cuenta como un voto No sé, lo voy a poner Para ver qué vota la gente Ahora decido Pero primero déjame pensar Como coño se hacía un poll Que hace mucho que no hago una votación No me acuerdo Era para que... No ha salido ninguna n palabra Sorprendentemente Es verdad, ni una n palabra Ni por qué alguien lo iba a subir Y por qué no ¿Cuál es tu clip favorito? Interregación Entonces, vamos a poner Pongo este en la votación Pongo este El primero del clip Para mí es muy bien Vale Eso lo ponemos Es que tengo que buscarlo aquí Vale A ver este Este es parecido Pero me gusta un poco más Me gusta un poco más Porque dice lo de es broma Pero es que no podemos No podemos poner tantos O sea, solamente podemos poner cuatro En la votación, ya No solamente estoy entre dos Y creo que algo más Yo también Yo también ¡Ah! ¡Un minuto del PSOE! Ese no Este tampoco Este tampoco Un minuto del PSOE ¿Qué estás haciendo? Elegir el mejor clip El clip que va a ganar El 100 fucking euros Vale, echa para atrás eso Este es el de la lanza, ¿no? Es que me ha dado Sí Y mover Podemos mover el El huevo Bueno, huevo Chicos, ¿dónde cojones Está mi lanza? Porque se la he dado Guardar Que difícil Tengo que elegir entre cuatro, tío Coño Que ansiedad Estoy poniendo los mejores Los que tengo guardados Por lo menos Vale, este es uno Este es el mejor Es que tiene que estar este 100% Es que este es el mejor Es que es mi favorito La verdad Pero porque es esquizofrénico Totalmente esquizofrénico, tío Bueno Vale, pues este Este seguro Vale, siguiente Estoy poniendo todos Los que tengo guardados Elegimos cuatro Y ponemos votación El monstruo funciona Que cuanto más ruido hagamos Pues él se acercará Este está muy bien Sí, la verdad Este también está muy bien, tío La verdad que sí El de Forrest No, el de Forrest El otro El de In Silence También está muy bien Y creo que el de Sam El otro de Sam Sé que hay uno de Sam Que nos ha hecho mucha gracia Vale, sí Yo tengo cuatro El de Ese de In Silence El de Make Sam Que estaba Esto también estaba guapo Pero este como está Está bien Pero no sé si entra Ese es gracioso Pero a mí A mí no me gusta Este es gracioso Porque es para Es como que Podría ver una persona De cualquier parte del planeta Y es igual de gracioso ¿Sabes? Sí Y además se llama Sin palabras Es que es literalmente Sin palabras Él solo ¿Cuántos puedo poner En la votación, tío? Cuatro ¿Solo se pueden poner cuatro? El Gorka haciendo Toda la pelota El chat Eh, no No, no No habléis No habléis ¿Y cómo se hacía Para poner? Que no hable Que no hable Ni Gorka Ni Fielloga Ni Elife No, mira Se pueden poner más opciones ¿Eh, Nahue? ¿En serio? Sí, se pueden poner una pila Espera, pues poneslos todos A ver Ah, no Espérate 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 Y si haces dos votaciones Pero estoy hablando De las polls de Twitch Estoy hablando de las polls Como otra cosa Ah A lo mejor estás viendo predicciones Creo que no Que es como una página externa Pero espérate Que no consigo Ah, también Podemos hacerlo desde ahí En otra página externa Sí, pero no recuerdo Cómo coño Se pone otra votación Tío ¿Qué es esto? Estoy intentando Estoy intentando poner algo Jef, jef Options Pero ¿Soy retrasado? ¿No había un voto aquí para añadir? No lo sé Pareces mi puto abuelo Vale, pues dime tú ¿Dónde es? Capullo No lo encuentro ¿Esto es cuánto cuenta cada voto? Sí Uy Esto es donde se pone Time numbers Esto es para elegir los números Pues aquí Debería haber un botón Que le das Y Pero espérate Aquí debería haber un botón Que le das Y crea otra opción Enter Dice Hostia No me lo creo Era enter Joder Es que vaya puto retrasado ¿Lo han encontrado? Vaya puto retrasado Vale, vamos a ver cuántas se pueden poner A ver Uh Se pueden poner muchas, eh Gente, se pueden poner un montón Vale, pues está Sin problema ¿Cuántas? ¿Cuántas se pueden poner? Se pueden poner muchos Se pueden poner muchos Vale Pues entonces vamos mirando con más calma Eh Primero Pon el del niño este Sí, sí, sí Entonces Primero Vale, pues voy guardando Coño Que tengo muchas cosas abiertas La que estoy liando, nene La que estoy liando Vale ¿Eh? Recarga You are not connected to the server Jodido Tú espérate Que se me ha Puto bugueado la página Ahora, tío Sería gracioso No me lo creo Esto es una broma Ahora vuelvo GG Esto es una broma ¿Qué ha pasado? Hostia, se ha caído la puta página Se ha caído la página Pues nada Pues, tío Utilizamos el de Twitch Elegimos cuatro y ya está ¿El de Twitch son cuatro o tres? Son cuatro Son cuatro Es que el de Twitch es una mierda Porque hay veces que la gente vota Y no cuenta los votos Claro Y además que la gente puede también votar Además con puntos del canal No, no, no Eso sí lo activas Eso sí lo activas Ah ¿La gente ha visto la página a vosotros? Ahora vengo, voy a mear ¿Te imaginas? No creo Imposible Cada tiempo Han tirado las putas páginas Los putos cerdos Yo sigo diciéndolo Mi goti es el del niño El niño del móvil No da igual lo que digáis No sé quién habrá subido ese vídeo ¿Pero quién habrá subido el vídeo ese? ¿Cuál? El del niño que puso la música épica Y luego el Camda Style No sé A ver, yo creo que es suyo No, pero digo O sea No se puede ver el nombre del Sí, pero Es que los tiene él guardados Yo lo siento, eh O sea Mi voto está en esa persona Ojalá gane Me ha hecho una raid ¿Quién me ha hecho una raid? Me voy a morir Yo ¿Quién me ha hecho una raid? No me he enterado Bueno, no sé quién me ha hecho una raid Raider Miguel APG121 Gracias Ah, no, no Eso es alguien que viene con la raid Es un tío Con dos espectadores Vale, gente No, no, no Tiene que ser más de dos espectadores Porque hay como cuatro o cinco Que venían en la raid Y durra Bueno, no lo sé Gente, la página se ha caído Literalmente me han jodido la vida No sé por qué coño Se cae la puta página ahora Parece una broma, tío A ver, intentalo otra vez Lo estoy intentando Pero no funciona Así que habrá que hacerlo Con una votación de Twitch Que no me gusta No me gusta Porque en las votaciones de Twitch Hay gente que le salen Gente que no Es menos fiable No, se ha caído No, se ha caído Vaya puta mierda, tío ¿Y no hay ninguna página más? No De Pulse no De Pulse no Es que sí Tendría que configurarla Y toda la paranoia De igual Hacemos lo de Twitch Y ya está Si en Twitch no puedes poner de más Haz dos votaciones Y de esas votaciones Que ganen dos O uno Y de No, de uno no Que ganen dos Y haces compé de esos dos ¿Sabes? No sé cuántos son Hacemos eso Hacemos dos Pulse Y ganan los dos mejores Luego de esos dos mejores Hacemos otro O elegimos solo cinco Se pueden hacer cinco, eh Se pueden conseguir cinco Elegimos solo cinco Y ya está Ah, se pueden cinco Vamos a poner Ya está, ¿no? Venga Sí Niño Del móvil GTA No, la ha puesto mal Niño móvil GTA Así Luego Luego El niño Fornite Gauss Que parece un detector Gauss Un detector Tío, te lo juro Suena como un detector Gauss El monstruo funciona Que cuanto más ruido Hagamos Pues él se acercará Este también Fierloga Jamsker Ahora vemos los Kips Una vez más Fierloga Jamsker In Silence Vale No cabe Pues pongo Jams Jamsk Bueno Se entiende Se entiende que es ese Luego Que más clips tengo Este que es el del chaval Que se llama Sin palabras Que vamos a ponerle nombre Directamente Sin palabras A lo mejor hay que quitar alguno Porque ya solo quedan dos huecos Y hay un montón de clips Que todavía no he mirado De los que tengo guardados Bueno Dime Matías Este es molado Cela silenciate Este lo meto Un poco Es que son cinco ¿Sabes? Son gritos Pone a Pob El niño en la cama Y salta Yo no lo pondría La verdad Vale Hago caso al público Hay que elegir gente Este sí Este también está guapo No sé ¿Sí o no? Es que hay muchos tío Make some Minecraft Todo jodido Solamente podemos elegir Uno de Una persona ¿Sabes? O es ese De Minecraft O es el otro De Pamplona ¿Cuál es mejor? ¿Este o el de Pamplona? ¿Cuál es el de Pamplona? En que tiene un montón de mierda Y se muere En el minijuego este De frío Ah Pues el de Pamplona El de Pamplona Yo pondría El de Pamplona Bueno Entonces Este no lo pongo Porque es puto Lobotómico Los dos son lobotómicos Make some is un genio No este no La Coscu Classic La Coscu no No podemos La Coscu Classic No puede ganar La Coscu Classic Y además pone En la foto ¿Sabes? Eso Eso Hostia Así con la cámara Este es que la madre Le pega Tío Es que Eso también Eso también Tiene que meter Si quiere Hacemos switch Ahí que yo ya sé Creo que Como se hace No Es que También está bien Cállese Es que Es que Este también Está muy bien Tío ¿Qué hago? Tío Hay muchísimo Haz más pulse Y ya está La madre le pega No Puto doctor A ver un momento A ver un momentito La Coscu Classic Que entonces Si hago más pulse Meto el de El de Pamplona De Minecraft Todo Reventado Vale Entonces Hacemos Dos pulse De cinco Hacemos Dos pulse De cinco Y luego Los dos Que ganen Los ponemos Uno para uno Claro Vale Ahí quien gana Exactamente Me estoy ordenando Los clips He empezado a separar Los links Y ya no sé Cuál es cuál Vale Vale este no Ese Fuera Podría 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 Podríamos Uy Qué asco tal Que Ha sido sin querer Me falta uno No sé qué ha hecho Pero me falta uno No me lo creo Niño móvil Fierloga Jams Sin palabras La madre le pega Si el de la madre le pega Es el que falta Por poner Va a echar para atrás Eso No este no Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Miguel Qué coño he hecho Tío se han desacronizado Todos los clips Perdón A ver Espérate El primero Debería ser El del niño móvil GTA Es así Sí Espérate Pero que estoy mirando En orden Sí Lo ves Vale El segundo Que he puesto En la pole Es El de Fierloga El Jamsker Sí Vale El tercero Que he puesto El tercero Que he puesto Es Sin palabras El de Sin palabras Que debería ser este ¿Ves? Se me ha perdido El de sin palabras Por algún sitio ¿Es este? No me lo creo No Vale Sabemos cuáles Pero no se puede tener Calla, calla Que lo tengo que encontrar Si no Ya Ah, sí Quédate ahí Hueco Voy a poner La Goku Classic 800 veces ¿Es este? Pero elimina el link Y ya está Enviámelos por Discord Si quieres Miguel Me pones El nombre Y el link Se los tiene apuntados La cosa es que tengo Solo los links No me puedo No sé cómo Te lias tanto Que te calle Un poquito No tengo apuntado el nombre Tengo solo links Y no sé cuál es Solo coge el link Tío Y este ya es El de Que le pega a la madre Claro ¿Cuál es el que me falta? Ah El de Minecraft Ultra reventado ¿Vas a poner el de Pamplona? Espérate Dos minutos Luego Votos adicionales No Solamente se va a poner Durante dos minutos Gente, estad atentos Al chat Tenéis que votar vosotros Estos son los cinco clips Niño móvil GTA Fierroga Jumpscare in silence El de sin palabras El Minecraft ultra reventado Y la madre le pega Voy a enseñar los clips El niño móvil GTA Voy a enseñar los clips De nuevo Pero eso no puedo influenciar O sea Que vote la gente Es verdad Votad lo que queráis Hay cinco posibles ganadores Pero luego habrá otra ronda ¿Vale? Vean los clips Y elijan su favorito De hecho Voy a grabar Qué susto, tío La puta música Qué susto Coño Que se pone el clip solo Posibles ganadores De la primera ronda Móvil reventado O sea Móvil Que graba con la pantalla El niño GTA No sé qué O está grabando Música épica Se corta de golpe Está el coche bugueado Es un genio Es un genio de la comedia Y el clip no se acaba nunca Además lo deja demasiado tiempo Se choca los dos coches al final Bueno Primera posible ganador ¿Vale? Segundo posible ganador El monstruo funciona Jumpscare de Fearlogan El Insights Cuanto más ruido hagamos Pues él se acercará Porque solo no va Va a echar para atrás Que ni se escucha el grito Solo El pudo monstruo Se salta A mí me hace gracia Porque se salta la trampa Se salta una trampa Al instante De ponerla al otro Y ni se escucha El pobre Fearlogan Solo no va Solo directamente palma Siguiente clip Es que hay que dejarlo entero Se llama sin palabras Sin palabras Yo me he quedado El tío es gilipollas Tal vez tiene un aura Como especial Claro Tiene un aura diferente Está con la musiquita Del gesto Aparece el otro Intenta matarlo Súper reventado Él no tiene que hacer nada Ni moverse Y el otro se muere O sea Pensad que ha tenido La sangre fría Para estar así Y que venga el tío Y ha aguantado Ha aguantado Ha aguantado Ha aguantado por el meme Y al final ha salido bien Que es lo peor ¿Sabes? Y al otro mal Y al otro ha salido fatal Tenía a su compañero muerto Este Es el de Minecraft reventado La gracia es que No se entiende nada Sounds like Esquilisu Se come el puto coronavirus Techo Se escuchan peos No se que son Esas torres gigantes Pero si te metes Te mueres Pero vamos a ver En verdad Este no está tan mal El sonido de spawn Más alto que 7 ¿Qué es eso? El sol Y viene satán Y hay un perfecto O gana ese de Minecraft O el de GTA niño Y ahora El último candidato A la primera ronda De ganadores Cacheteada materna Eso Esos punchos Que creo que también le quitan Hay que verlo desde la mitad Ok Ahora toca saltar hacia allá Así con la cámara Si quieres hacemos switch ahí Que yo ya sé Creo que como se hace No Cállese No me peguen No 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 me peguen Pobrecito No había visto ese clip Pobrecito Y me mete tremendo guatazo Bien Ya tenemos Inicio en votación Inicio en votación Voy a iniciar la votación Elijan bien Voy a poner dos minutitos De encuesta La encuesta Uff ¿Cuál es tu clip favorito, tío? Uff Qué difícil Qué difícil Espero que podáis votar todos Aunque estéis en móvil Y eso Porque es que No sé por qué Es que ya está Ya ha ganado Ya ha ganado Ya ha ganado No hay que No hay que No hay que Afectar las votaciones Qué buenos clips Han salido al final Con la tontería Después de tanto tiempo Mirando Es de aportar Id votando Id votando Chicos Y de mientras Voy a seguir mirando Clips Porque es que Tengo una puta pila A ver Hay que hacer otra votación Que también tiene que tener cinco Este lo metemos ¿Cuál es ese? No me acuerdo Es que vaya puta paliza de puñal a Asle Pero no sé si meterlo No, pero hay que meter cinco ¿Sabéis? Claro Pero es que quedan unos cuantos todavía Ya por eso Tú Me enseña a todos No, no, no Que me refiero Que quedan unos cuantos Por ver si meter todavía ¿Este qué? Hostia Este Me había olvidado entero Me había olvidado completamente Hermano Pero es que hay un montón de gente Buenísimo Que exageración Y se queda sin volumen El puto ordenador Al final Vale, ¿qué tal? ¿Bomba nuclear? ¿Bomba nunca había? Este se llama ¿Bomba nuclear? Vale Ha ganado Ya casi oficialmente El niño del móvil De GTA Es que es un Va como primer Finalista Primer finalista Primer finalista Vamos a seguir viendo el clip De todos los que estoy poniendo ahora Solo tenemos que elegir Cuatro No, mentira Cinco Le vas a dar tiempo Es que ese también es buenísimo Es que este también está muy bien Por la música Tío Vale, el primero de Lethal Company No lo pondría Yo tampoco No, viéndolos de después No, viéndolos de después El primero de Lethal Company Se queda afuera Este no es, eh El del Arsenal Se ponen solos Sí, no Es que el del Arsenal Nos ha hecho mucha gracia Únicamente con la música Y los peos Pero yo no lo pondría, tío Con mucho amor Un poco Sí, sí que lo pondrías Yo no El del Arsenal Yo no lo pondría Veamos este Es que no se escucha junto Porque hemos hablado Aquí no nos va a pasar nada Y se laguea todo Y se mueren Es que son Aquí no nos va a pasar nada Es más gracioso Porque son niños De más, tío Este sí Vale, el bomba nuclear El del Arsenal Dejamos, dejamos fuera El del Arsenal Sí No, por ahora no Por ahora no Yo diría que sí Es que ya llevamos tres Por eso tres Luego el de Me hace falta que sean cinco Cien por cien Sí, 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 son cinco Este Este se queda afuera Sí, este se queda afuera Este se queda afuera Está bien el grito Perfectamente cortado Pero necesita algo más Hay mucha competición Hay mucha competencia A ver este Vale Este sí Este sí Porque cuanto más mira Es peor Está la lobby del Fornite Aquí súper pequeña Sube súper Un directo mío Está jugando a Power Pamplona Le va súper lagueado Ya más los cerebro Podrían Ah, pero que está jugando A los dos juegos Bien Que lo ha dicho Que lo ha dicho Es que que locura Y el otro video Que le da listo aquí También, ¿sabes? Como si no No tuviera suficientes cosas Ya Unos zapatos Todo mal Está todo mal Está todo mal en el clip Tío Vale, entonces Este es el que se queda afuera Activa el window Sí Este que se queda afuera Vale, ese se queda afuera Joder, es que buenísimo Es que buenísimo Es que, tío, hay que meter el del niño Gauss ¿Quién me ha hecho Raid? ¿Quién me ha hecho Raid? Ah, Juliet Castell Muchas gracias por la Raid Cojones Muchas gracias Este montaje, tío ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Este entra, ¿no? Sí, ese entra Chombea Moto No se fuera ¡Fuera! A ver este Sí, es este Ese, ese es el bueno Vale, llevamos tres Queda una pila por mirar, ¿eh? Hay un hueco de reserva para el del niño Gauss Vale, ¿este qué? Este es Forzoclip Ese está forzado Este es Forzoclip Solo porque Forzoclip, ¿verdad? Sí Claro, es que aunque sea gracioso Forzoclip Vamos, vamos, vamos Es que está Es que ese Es que Es muy impredecible Y se está enfocando La he intentado La he intentado varias veces Solo porque el agua ya está puesta Y no le salía el water drop Le he dicho, mira ¿Te imaginas? No, no, el agua estaba puesta ya O sea, el agua Ni siquiera hace el water drop El agua ya estaba ahí Es que me lo imagino perfectamente Que la haya intentado como 10 veces No, no funciona No, no Mira, me queda en la mano A ver, ese también está muy bueno ¿Qué clip me sale ahora, tío? ¿Qué clip me sale? Todo motivado Con el puto pelo de Goku Y dice Mira con todo el emoji Que motivado Haciendo gestos de que tira con el arco Vaya juego más motivado hay en el Roblox Este que acabo de poner, ¿lo dejo o no? Si escucho ¿Cuál, cuál? El del IFe sí le pondría El del IFe A ver, lo dejaría Lo dejaría un poco en segundo plano Es que este me parece mejor, tío Que el otro Este clip es del IFe Me parece mejor también Yo este sí que lo pondría Este sí que lo pondría Ese sí El otro no Pero este sí Pero ¿por qué salen montajes de gente? ¿Por qué? Yeah, Minecraft Montaje de Piketito Pues escuchadme Ya solamente queda un hueco, eh Y hay tres clips De los tres clips que os voy a enseñar Hay que elegir uno Yo tengo seguro cuál es Está más claro Es que este es muy bueno Es que este es muy bueno Hay que sacar uno Es que mata Mata a un personaje negro Le hace un emote Y pone en el chat 849 Y encima está editado Hay que sacar uno Hay que sacar uno Adiós, el IFe No, espérate, espérate Vamos a ver los otros dos primero A ver si sacamos uno Yo diría de sacar uno Primero uno muy racista Y luego otro muy machista Pero el timing de este También me hace mucha gracia Vamos, vamos Tú puedes Aunque sea mujer Debes escapar de todo Es un timing Un cenario Que el dios mío Haga un va Hace mucha gracia Y este es el último Pensábamos que era un tío Siendo suety Y ya está Pero no, es que le provoca Una bomba atómica En el cuarto a un niño No me acuerdo con este tío No me acuerdo con este video tío Vamos a dejar fuera El de racismo Y el de machismo Aunque sean buenos clips Solo por eso Vale, mejor Y tenemos Cinco candidatos Para la siguiente votación Los voy a enseñar Y de mientras Los voy apuntando En el En el En el En el En el En el Encuesta nueva Aquí está Bueno, pues ya sabéis, chavales Mejor clip Y ponemos Entonces Primero Este Joder Es que ese también es buenísimo Se queda sin puto PC Me hace muchísimo gracia Los cuatro segundos En silencio El video se queda totalmente congelado Bueno Vamos a ponerle a ese Bomba atómica Gente, elijan bien Bomba atómica Gente, elijan bien Porque hay mucha competencia Vale Segundo Segundo candidato Aquí no nos va a pasar nada Es el segundo clip Que se va a llamar No nos pasa nada Tercer candidato A posible Victoria Magistral Bastante Bastante Ese está muy mal Este también está bastante bien Me he liado Este no era de los que estaban en el top Este no era Este no era ¿Era este? Ya que No No No, tampoco Era este Pero por qué pierdo los clips Si los estoy copiando de uno No estoy de nada Ah, pues entonces Hay un hueco más De lo que yo pensé Pero creo que era el del IF El del IF Screamer Es este Ah, no Era el de piel Lo hagan cayéndose Pero el agujero No Ese es este Claro, ese sí que está Si el lo haga cayendo Ese es este Y luego está este Que es el dragón batón El del niño picado Vale, pues hay un hueco más Entonces, ¿qué metemos? El del El del racismo El del 1849 Claro Hay que meter el del 1849 Hay que meter ese Vale, pues entonces no he dicho nada Antes de que no hay Venga, venga, venga Ese no era Tío, Fierloga Vamos a ver Vamos a ver Fierloga El IF Y compañía Os quejáis De que estoy amañando la votación Porque me río más de un clip Que otro Y estáis todos Lloriqueando Que ponga el clip de Gorka De la lanza Cuando a mí no me ha hecho tanta gracia Dice Y la lanza Y se pone la lanza volando No es para tanto Gente Yo no estoy diciendo nada Porque a ti no te he dicho Pero si te quejas de machismo y racismo Sí Pero si hay un hueco Parece este Aunque sea machista Es racista O sea, que sea racista Es racismo inteligente Tío, que el primer negro que encuentra Va corriendo Se lo carga con una O sea, se pone a pegarle latigazos Pone la música Hace el zoom Y luego le escribe 1849 En el Pólvora Pero por qué no lo encuentro Ahora me cago en mi puta madre ¿Es este? Pólvora Lo he encontrado Vale Tercer posible candidato No voy a decir nada No voy a decir nada El jugador de Team Fortress 2 menos racista El jugador de Team Fortress 2 menos racista ¿No? 1849 Se llama este posible ganador Tercera opción Cuarta Cuarta, verdad Gracias, no, güey Cuarta opción Ya estoy perdiendo la cuenta Estrancio No ¿Qué ha pasado? Perdón Estrancio No No hay nada bueno Nada bueno Nada bueno Nada Se cayó Lo vamos a llamar el clip Se cayó Se cayó Ese también está bien Ese también está bien Lo que pasa es que me ha hecho gracia la primera vez Y cuando de verlo tanto ya no me hace gracia Pero ese clip también bastante bien Y luego tenemos Y luego Dawe Dawe es el que sí Le dice a la gente lo que tiene que votar sin darse cuenta Pero porque A ver Votad Votad el que os haga Votad el que os haga más gracia No el que haga más gracia a nosotros Pero es que este a nosotros nos ha hecho mucha gracia Únicamente por la radiación Por el sonido de estática El niño fue a otro plano de existencia A otro plano de existencia Que lo vamos a llamar Niño radiación Que sí que hay clips que se han quedado fuera Por ejemplo el de la lanza El de la lanza Creo que no lo tenía ni guardado aquí Aunque me extraña Lo he enseñado antes El de la lanza estaba bien Sí, el de la lanza estaba bien Pero no Yo qué sé Ganaría uno de estos Pues no lo sé De dos maneras Hay que elegir El de Pamplona Hostia Claro, no había otro juego Era el de Pamplona Claro, era el de 1849 Era el de Pamplona Vale Pues quitamos 1849 Y ponemos Pamplona Para que no se quejen del racismo ¡Ea! Espérate que el de Pamplona Donde está ahora, tío Pero yo me cago en mi puta madre ¿Y cuál era el de Pamplona? ¿Cómo lo tengo tan puto desordenado? ¿Cómo se me ha liado tanto, tío? Me voy a suciar Ya, que Literalmente me voy a matar Que pues quita los links, tío No sé si los tengo Solamente me he guardado los buenos Pero como ahora el de Pamplona No lo tengo guardado Pues Te estoy mirando en los malos ¡Pero! ¡Venga, fuera! You are my sunshine Esto es, esto es coño Esto es coño Venga, venga, venga Tú puedes, hombre Tú espérate como ganes Y no lo encuentro No lo tiene nadie del chat Que te lo pueda pasar No creo que vaya a tener el chat Coño, el que ha hecho el clip Tú crees que está en el chat Sí, no Digo yo Ah, coño Sí, sí, es Sam Es Sam, soy gilipollas Vale, sí Está hasta ahí Perdón, perdón Se me ha liado Se me ha liado Se me ha liado que lo ha hecho Sam El clip, tío Me estoy volviendo totalmente loco Miguel, que te lo ha pasado Sam Por el chat Sí, pero ¿Qué es loco? Miguel, que te lo ha pasado Sam Por el chat Pero que los links los borra No Toma, te lo paso yo Que no, que está Pero borrado por el Nightmare Tú lo puedes ver Toma, toma Toma, mira Mira privado Anda Bueno Ahí va Mira, te lo han enviado Fielloga también Ahí tiene Vale Pasa tú Lo he hecho, lo he hecho ya No me lo puedo leer ¿Es este? Tiene el link súper largo Es ese Vale Gente, hay un nuevo cambio Estoy liando mucho a la gente Pero porque Vaya puto follón Bomba atómica Sabemos cuál es, ¿no? No nos pasa nada El de los niños del Roblox Pamplona Que es este El de Se cayó Y el niño de radiación El de Fornite Si alguien no sabe Este No, este no Vaya puto lío Tienes montado Pero porque Esto sí me lo sabe En Google, ¿ves? Esto es lo que yo estaba intentando hacer antes ¿Cómo me lo habéis pasado Para que me lo hagan en Google Y no me dan? Bueno Este es el clip de Pamplona Bueno ¿Qué es ese sonido de mierda? ¿Qué es ese sonido de mierda? ¿Qué es ese sonido de mierda? O sea Es alienígena este humor Ya, tío ¿Por qué suena de efectos de sonido? Ah, es el puto juego de mierda Muchas gracias Este juego Muchas gracias Este juego de mierda Y están viendo gameplay Y no sé cómo han hecho Para que se vea el Fornite así, tío Me ha dicho Me ha dicho Que a partir de la mitad del vídeo El audio se satura un montón Que puta locura es esta Venga va Vamos a poner este también Este también me gusta Este está bien Vale, pues ya tengo Ya están todos Ya están todos Asumo que todo el mundo sabe Cual es cada clip, ¿no? Se entiende A ver qué sale Yo no tengo mi moto Para... Es que ya está Para ningún mundo Lo voy a poner tres minutos Solo por el caos que he montado Porque hay mucho top Voy a poner tres Ya podéis votar Tenéis tres minutos para votar Voy a volver a poner los clips Por si acaso Alguien nos ha enterado Voto privado Por si acaso Alguien nos ha enterado El que acabamos de enseñar Es el de Pamplona Luego Este Es el que se llama Bomba Atómica ¿Vale? No sabemos quién lo ha hecho No tiene texto No tiene voz Y se mutea el vídeo Se le rompió el PC Eeeeh Bueno Este es el de Bomba Atómica Luego Este Es el que se llama Aquí estaremos bien O aquí estamos bien Aquí no nos va a pasar nada No, el de no nos pasa nada Ese Porque efectivamente No les pasó nada Aquí no nos va a pasar nada Pobres chavales No sé por qué me dan penillas Aquí no nos va a pasar nada Super buenos El de Pamplona Obviamente ya lo he enseñado El de se cayó Es este No es nada bueno Nada bueno Nada bueno Efectivamente Se cayó Y el último posible ganador Es este Es el mejor Si se reproduce Es el de niño radiación Se me rompen los cascos Dice Full box Full box Y al niño Lo meten En En un núcleo De dolor Tío, se está igualado Es que tío Uy, está igualado Entre Pamplona Y niño radiación Vale, el niño radiación Lo acabamos de ver Es este Pongo Pamplona de nuevo Pongo Pamplona de nuevo La gente tiene que aclararse Un juego Batalla épica Entre Este es el de Pamplona El contenido que ve Mi primo de 6 años Que si es un nido de mierda Super buce Nada más que sea Pongo el Pamplona También ayuda Podría ser muchos juegos Pero el puto Pongo el Pamplona De mierda Que le va fatal Que le va fatal Todo el gameplay Alguien así Porque no puede jugar ¿Cómo juego? ¿Cómo juego? Miguelinho re deja ahí Muchas gracias Muchas gracias Se retura el audio aquí No Y ya ¿Cómo se returaba? Y ahora ¿Cómo se puede? Porque suena eso Ya tenemos ganador No digas No digas Espérate Ha ganado niño radiación Ha ganado niño radiación Pero justito Ha ganado niño radiación Justito Ha remontado el clip Es que este también es Es que el puto niño radiación También es muy bueno Solo por el final Y eso que al principio No le íbamos a meter Ya ves Y eso que no le íbamos a meter Sí Pero por eso Pero bueno Ya sabemos Quien no va a entrar En la final No sé qué Y de repente Para el final Tío La buena buena Dijo la frase Ya sabemos Quien es el segundo Peor Y está en la final El puto clip Está en la final Vale Gente Dime ¿Qué harás ahora? ¿Votación entre esos dos? Sí Votación entre niño radiación Y niño GTA Está entre un niño y otro niño Está entre un niño y otro niño Los putos niños Dominarán el mundo No puedo Tengo que encontrar el clip Del niño GTA Para ponerlo ¿En qué orden iba? Es que está muy difícil El primero El de niño GTA Vale Gente Tenéis que elegir Niño radiación O Niño GTA Grabando con el móvil La pantalla de la tele El próximo Steven Spielberg Este va a estar todo editado ¿Habéis visto? ¿No? El coche volando por detrás Mira que es tonto Mira que es tonto El puto clip La música Imaginais que no es un niño Y tiene 30 años No creo No creo Podría Escúchame Podría ser mayor Es de 2008 Hostia Ni una ni otra Vale Pues voy a poner la votación Vamos a poner la votación Sí Me gusta mucho Pero no ha llegado Yo Solo tiene Vamos a poner la votación Ponos 5 minutos A ver si hay una remontada épica Voy a poner 3 Porque no tengo tanta paciencia Que sí Niño radiación O niño GTA Que comiencen Los votos Es que no puedo votar Es que los dos son increíbles Que comiencen los votos Los juegos del hambre Estos 2 minutos Voy a aprovechar para leer subs Que llevo sin leer subs fácilmente 2 horas Muchas gracias Pablo Maestro Mil por los 100 bits Muchas gracias Pau7 Gracias por los 6 mesazos Poku666 Que ha llevado 21 veces suscritos Y lo veo ahora Soy un puto sin vergüenza Muchas veces Hace una hora que se ha suscrito Gracias Poku Por 21 putos meses Ah Y XCboxS lleva 12 veces suscrito Y lo leo ahora Increíble Un año Y lo leo ahora Ya no estarán ni aquí Este ya no está aquí Por cierto Bueno aplaudo por si acaso Que mal Miguel una pregunta Si no contesta el tío Gana el otro Gana el otro Si no me contesta en una semana O así Gana el segundo Y si el segundo no contesta Gana Sam Porque Sam Es el siguiente Que más votos Claro Técnicamente sí Tiene sentido Porque Si no contesta ninguno de estos dos Si no contesta ninguno de los dos Entonces quien sería El segundo de una votación O el segundo de la otra Es que yo Técnicamente Sam Porque tenía más votos Sam es el que más votos ha tenido Es Por así decirlo El tercero con más votos Que ha tenido Claro Si ninguno de estos dos contestas Pues ya está Que es Felipe Aunque es difícil la verdad Tiger YouTube 1-3-1 Gracias por el Prime Y Novatos Gracias por el Prime Gracias a los dos por suscribiros Muchas gracias por el S-Prime Aunque no le hablan El punto Sam El punto Sam El punto Sam es gilipollas Dice Si no contestas Le pago 50 euros a cada uno Te quedas tú sin dinero Lo sabes Solo para Llevarse la victoria Claro Él solo quiere ganar Solo quiere el trofeo Siempre he dado concursos Así Acabo de los nervios Porque me tiro 3 horas Para elegir un ganador Luego hay 17 personas Que podría haber ganado Siempre hay gente Que conozco del chat La última vez Fue con lo del mapa De Roblox Y al final lo que hice Fue que le dimos premio A los dos mejores Porque no supe decidir Y estuvimos 3 días Jugando mapas de Roblox Que nos habían hecho nosotros Tío Es que también estaban Esos mapas Estaban como todo bien hechos ¿Sabes? Si Es que es una locura Porque a la peña Se lo curran muchísimo Entonces ¿Qué hago? Bueno La verdad es que Mira Discord Voy No creo que haya remontado A saber que se va No ya está Ya tenemos ganador Es que no me lo puedo creer Es que es un genio Es un genio Es que es un genio Es un genio Es que tío Yo creo que ha pillado Lo primero que ha visto Chavales a aprender Así se hace Un clip viral Va a ganar Ya está O sea Ya ha ganado Ha ganado Tenemos ganador Chavales Espérate Aún no Aún no Aún no Aquí se ve la votación Vamos a cerrar Niño GTA Ha ganado Con el puto clip Más cutre De todos Solo porque ha puesto Un corte Y dos canciones Bien puestas Tenemos campeón No me creo que haya ganado Este tío Ha hecho un chiste Del 11S Y ni siquiera son Ni siquiera son Torres Es un desastre Completo Y ha ganado El poder del público Mira yo lo cortaría aquí Ahí habría cortado el clip Ahí lo habría cortado Y ya habría sido Llorar de la risa Si es que yo me he puesto Llorar de la risa En cuanto he escuchado El primer frame Ahí lo corto Ya está Que se vea el coche Entra y salida Es que ni siquiera Se lo ha currado ¿Sabes? Hay gente que se lo ha currado Que flipa Y este Ya ves Peña montando clips Royo con guión ¿Sabes? El tío Sabe Pum 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 Dombro Apagando al tile Y a chuparla Es que el de la oveja ¿Sabes? El que ha hecho Todo el guión de la oveja ¿Sabes? Que se lo ha currado Toda la tarde Y gana a este tío Ya ves El cataro topicado No es gracioso Qué ganas de llorar Cataro tío Ha decidido el público votando A nosotros no ha hecho mucha gracia Es tan subjetivo Que este sea el mejor clip ¿Habrá alguno del chat? Pues a mí me ha hecho gracia la verdad Para alguno del chat El mejor clip Ni siquiera lo hemos elegido Royo Alguno de los que hemos visto No ha podido picar No ha podido picar Por no haber ganado Bueno pues te jode Si no ha ganado Te jode Ya está A ver le voy a escribir Tú espérate que el chaval No use medal nunca Se lo he descargado solo para subir esto Oye pues está conectado Mira Mira esa luz verde Ah está conectado Le voy a seguir Espera le voy a escribir un mensaje Le voy a poner ¡Felicidades! Ha ganado un iPhone 9 ¡Felicidades! Enhorabuena y felicidades ¿Sabes? Las dos cosas Ha ganado Enhorabuena De clips ¿Te imaginas que dice que es concurso? Dice que es concurso Si puse ese hashtag Porque lo vi trending Y me bloquea Porque se piensa que le quiere ultimar ¿Quieres 100 euros? Sería muy gracioso Bueno el tío No está ni viendo el directo Sí que lo está Sí que lo está Sí que lo está Me está respondiendo Me está respondiendo Está llorando ahora ¡De loco! Se la pela Se la pela Eugenio Eugenio ¿Has visto? Ya está ahí Eugenio ¡Bravo! ¡Qué grande! Eugenio Claro porque estará en el stream Vale pues ya está Yo lo haré con el Pues que diga su nick Su nick de Twitch Que diga Hola soy yo En verdad le renta Me parece en el anonimato Para que el makexam No le busque y se lo cargue En verdad mejor En verdad mejor Que no se lo carguen Que no le silencio Tu mano de confi Muchas gracias por los 25 bits ¿Por qué te has quitado la barba Y el mostacho? ¿Qué? Ah no ¿Por qué no? Pues porque así está bien Así está más guapo Déjame Yo no opino lo mismo Pesado de mierda Zapatos calla Que tú no tienes ni barba Son gustos Son gustos Vale son gustos Zapatos déjate la barba tú Échale huevo No me sale No me sale Yo también pensaba que no me salía Me la dejé dos meses Con cuatro pelos de mierda Hasta que tenía algo Ya es que no me gusta A ver la verdad Miguel es opinión Es opinión Yo opino que antes te quedaba mejor Pues ya sabes Haya ganado lo que haya ganado Sé que mis palabras ahora no cuentan Y no me voy a hacer caso Pero Eh Quiero dar un abrazo muy grande A todos los que lleváis aquí un huevo de tiempo A los Coño Make Sam Fierloga A todos A los de siempre Por haber participado Por haberlo intentado Por haber hecho buenos clips A Nelife también Me vais a decir que De feo Oye Miguelillo me la pena Es porque hay confianza Si no no me lo diríais Me Bueno el cataro lo mismo Nauer es una desgracia Están súper enfadados Yo me estoy insultando Están enfadadísimos Tío Gente Vamos a ver ¿Qué queréis que haga tío? Ha elegido el pueblo Prácticamente Es que Dicen que Es nuestra culpa Por habernos reído el clip O cosas así Pero ¿Qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Me quedo todo serio Tenemos que hablar con todos los clips Lightweight No reaction Con todos los clips Lightweight No reaction Lightweight No reaction Todos los clips Sin reaccionar tío Además me ha hecho llorar ¿Sabes? No puedo no llorar de la risa No lo pido No compro No me estábando llorar de la risa En cuanto ha salido grabando Con el móvil Pero porque Si te fijas los dos clips Que han sido finalistas Empezaban tan mal Por eso te hace gracia tío Porque uno empieza Dice bueno Un niño grabando el GTA Con el mob Esto va a ser una desgracia Clipazo El otro Sweaty Crackeando Fua Esto va a ser una mierda Clipazo Es por eso Es que no te los pere ¿Sabes? El punchline Es lo mismo que los pere Felicud Te tiene que hacer gracia La situación Eh bueno Pero ya está Son las 10 y media Me voy ahí a tomar por saco Ha sido un placer Cuanto antes me retire de aquí Menos insultos Me van a caer Espero que me perdonéis Ha sido cierto el público Muchas gracias a Y Langling1 Gracias por el time Tírales tomate Tírales tomate Si se pudiera Si fuera como TikTok Que puedes poner cosas en el stream Estaría todo lleno De tomate ¿Sabes? Ponerle Ponerle Lemoye de tomate Fuera 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 No No me tiráis tomate Ha sido decisión del público Ha sido decisión del público Tío Guatáis vosotros Y os quejáis vosotros Y empiezan Tongo 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 Esa es la mierda Hombre Yo también os quiero mucho Eh chicos Mentira una hamburguesa Mal rayos Es que los pies logas Es verdad Mal rayos parta Desgraciados Yo me miro ya Le hago rayos a alguien Tongo Nada que pasa No 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 para que La pela ya Ni rayos La pela La raida Adiós chicos Now Muchos de los 20 bits Mentira tomate Están bien con donación Eh chicos Os quiero mucho Me da igual que me insultéis Yo os perdono Nos vemos en el próximo directo Porque